Ok, perfecto. Entonces yo les decía que yo quise ser independiente, chicas, ok. Entonces me tocó muy duro porque obviamente una persona cuando viene y pues está completamente sola, ¿verdad? Decide estar sola. Lo mío fue por decisión, pero sé que muchos de ustedes quizás vienen y no tienen absolutamente a nadie, aunque sí, muchas de ustedes quizás pueden venir y pues la familia te da la espalda, ¿verdad? No fue mi caso, mi familia me apoyó mucho, mi familia siempre estaba ahí, yo siempre iba a la casa de mi tía a visitarla, pero sí había decidido ser independiente. Yo lo decidí, yo quise hacerlo así y me fue muy duro porque yo venía de vivir con mis papás, de tenerlo todo, de tener la comida ya servida en la mesa, de estudiar en la universidad, o sea, a mí no me faltaba absolutamente nada, pero yo decidí dejar todo eso y venir a probar, hacer una nueva vida porque yo ya quería ser independiente, yo ya no quería depender de mis papás. Entonces, pues sí, me tocó trabajar de lo que yo estudiaba en la universidad, me tocó trabajar, mi primer trabajo fue en una fábrica que era como una congeladora donde almacenaban pollos para mandar a Walmart, bueno, en Boston está el Marquez Vázquez y todas esas empresas. Entonces, entonces, lo único que hacíamos era como empaquetar esos pollos que ya venían amacerados, así como aderezados y nosotros teníamos que poner en las bolsitas. Entonces, imagínense ese cambio, chicas, de que yo nunca había trabajado en Perú, porque yo soy peruana, yo nunca había trabajado allá, yo solamente estudiaba y pues ese era mi rol allá, o sea, lo que yo hacía. Y si había tenido un trabajo, era una oficina como asistente contable, pero jamás en mi vida había trabajado de esa manera. Y venir aquí y trabajar en estas empresas, ocho horas, diez horas, estar parada todo el día, porque no te puedes sentar, o sea, tienes que estar parada trabajando. Y yo sé que muchas de ustedes también hacen lo mismo, por eso yo valoro bastante el trabajo de todas las personas aquí en Estados Unidos, porque no es fácil. Yo ya lo he vivido, no es que yo lo he tenido todo fácil, sino que yo decidí venir y pues me tocó, tuve que trabajar. Estuve parada congelándome en esa refrigeradora, porque era como una refrigeradora, de verdad, era súper frío. Tenía que ir con tres pantalones por dentro, con cuatro jackets y todo eso. Entonces, ese fue, imagínense, mi primer trabajo. Yo con ese trabajo, muy fácil, si yo me hubiera rendido, si yo me acuerdo cuando yo llegaba, salía del trabajo, yo lloraba en el cuarto, porque, o sea, era tanto, me dolían las piernas, del cansancio, del frío y todo eso. Y yo lloraba, estaba sola, o sea, yo estaba completamente sola. Entonces, fue muy duro, la verdad, pero si yo me hubiera rendido, porque yo tenía la visa para seis meses, si yo me hubiera rendido, hubiera regresado a Perú, quizás ahorita seguiría viviendo con mis papás, ya hubiera terminado quizás la carrera, quizás no, pero no me rendí. Yo dije, no, yo quiero conseguir algo mejor. Este país sí ofrece buenas oportunidades y, pues, si ya decidí quedarme, entonces me voy a quedar, voy a seguir porque algo bueno voy a conseguir. Entonces, yo me seguí quedando. Recuerdo que tuve otro trabajo en una lavandería, chicas, también estuve trabajando ahí. O sea, imagínense, del frío me pasé ahí caliente porque en las lavanderías son lavanderías industriales, no son lavanderías pequeñas, no, sino que son industriales, son enormes, que trabajan con máquinas enormes y es súper caliente porque trabajan con sábanas de hospitales, de restaurantes y todo eso. O sea, me tocó súper, súper duro, chicas. Entonces, ya cuando estuve en esos trabajos, pues, yo siempre pensaba, ¿verdad? De que quería algo mejor. O sea, que yo no vine solamente a este país para matarme trabajando 12 horas al día, 50, 60 horas a la semana. Sí sacabas buen cheque, obviamente, pero tenías que matarte trabajando para que tú puedas obtener un buen cheque de quizás 600 dólares, 700 dólares, porque con el mínimo, pues, tú podías ganar 350, 400, dependiendo del estado en que tú estés, ¿verdad? Entonces, no es mucho, tenías que matarte muchísimo, quizás estar casi todo el día en tu trabajo y solamente llegar a tu casa a dormir para que tú puedas obtener un cheque de 600, 700 dólares. O sea, es algo súper difícil. Entonces, yo sí quise algo distinto. Dije, no, yo tengo que hacer algo distinto. Tengo que encontrar algo que realmente me dé dinero y no me tenga que estar matando tanto tiempo. Pero uno tiene que trabajar porque tiene que pagar renta, tiene que pagar el apartamento, la comida, que tienes que ir a la Londres y hacer, bueno, lavar tu ropa. Allí en Boston, pues, como es ciudad, hay un montón de lavanderías, tú tienes que meter las monedas y todo eso. Entonces, es súper difícil y uno tenía que trabajar. O sea, no tenías opción. Y yo sé que muchas de ustedes tampoco lo tienen, ¿verdad? Entonces, yo sí busqué, dije, tengo que buscar otras posibilidades porque hay muchísimas oportunidades aquí en Estados Unidos. Y ahí fue cuando encontré esto del mercadeo, ¿verdad? Empecé con Herbalife. Yo ya conocía en Perú, pues, se conocía el Herbalife. No conocía más empresas, simplemente conocía el Herbalife. Así que vi en estos grupos de trabajo, vi que una chica publicaron de Herbalife. Así que me metí en Herbalife. Recuerdo que compré mis kits, que llegué al 35% y todo eso, pero no pasaba solamente de comprar productos. No vendía, no inscribía personas, solamente gastaba mi dinero en comprar los batidos. Luego, conocí lo que viene a ser Younique. Entonces, en Younique, chicas, en Younique, pues, yo me inscribí y empecé ahí a agarrarle el gusto al maquillaje. Entonces, yo veía a las chicas de Younique que ellas hacían sus tutoriales de maquillaje, esos videos así súper editados, como que el que ahora lo hacemos con los productos y todo eso. Y yo decía, guau, qué bonito, a mí me gustaría maquillarme como ella. Y fue ahí cuando me entró ese deseo de querer aprender a maquillarme, porque yo en Perú no me maquillaba absolutamente nada, ni siquiera los labios me pintaba. Entonces, cuando llegué aquí, tampoco. Recién cuando entré a Younique, fue ahí cuando se me despertó eso del maquillaje y empecé a ver tutoriales y videos en YouTube. Todas las noches, chicas, me pasaba viendo tutoriales de maquillaje. Y luego, cuando compraba los productos de Younique, me empezaba a maquillar yo misma con los productos. Entonces, yo miraba el video con mi celular y en el espejo con los productos de maquillaje me empezaba a maquillar. No sé, muchas de ustedes sí lo han hecho. Yo sé que varias de las que están aquí que hacen ya videos de maquillaje han aprendido de esa manera viendo, porque es que así se aprende, chicas. Si ustedes no ven a personas que se maquillan, no ven tutoriales de cómo te enseñan paso a paso a maquillarte, ustedes jamás van a aprender. Si ustedes no lo practican en ustedes mismas, no se miran en un espejo y dicen, ah, lo voy a hacer de esta manera, ah, ya lo hace de esta manera, se pone primero el primer, porque pues, o sea, ellas te van explicando. Te dicen, tienes que usar primero el primer porque te cubre todos los poros, las imperfecciones y puedes ya luego aplicar la base, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender todo eso, porque si tú no lo aprendes, entonces jamás vas a poder maquillarte, hacerte un buen maquillaje y empezar a hacer tus videos, a tomarte fotos y todas esas cosas. Entonces, yo empecé por eso, empecé a hacer ya los videos de maquillaje así, yo me grababa, me acuerdo, con mi celular y me maquillaba los primeros meses de maquillaje que yo hacía, pues eran horribles, pero yo seguía, o sea, yo seguía y seguía aprendiendo hasta que ya me empezaron a salir súper bien, o sea, para las fotos y todo eso, súper excelente. Entonces, si tú no practicas, si tú no pones, si tú no eres perseverante, chicas, entonces jamás van a poder hacer maquillaje, ustedes tienen que hacerlo siempre, tienen que practicar, ¿ok? Bueno, luego de Younique me cerraron la cuenta, yo no tenía seguro social, recién tenía dos años, un año creo en Estados Unidos, era mi primer año, y pues como yo no tenía seguro social, yo solamente había venido con mi visa de turista, entonces me cerraron mi cuenta, porque se dieron cuenta que el seguro social que yo había puesto en la empresa era falso, porque a mí me dijeron que ponga cualquier número, yo les dije que yo no tenía seguro social y como me dijeron que ponga cualquier número, pues me cerraron la cuenta. Bueno, entonces me fui a Mary Kay, pero yo ya había empezado a hacer los videos en vivo, yo empecé a hacer los videos en vivo, siempre hacía videos en vivo de maquillaje, y yo sorteaba paletas, y ahí empecé a tener seguidores, y la mayoría de seguidores que yo tenía eran del mismo, la misma ciudad donde yo vivía, que era Boston, un montón de chicas de Boston, empecé a conocer a mucha gente de Boston, yo hacía sorteos de paletas, y es ahí cuando yo empecé a tener seguidores. ¿Por qué les cuento todo esto, chicas? Es por esto mismo, porque cuando yo empecé a hacer los videos en vivo de maquillaje, empecé a hacer los sorteos, y empecé a tener los seguidores, fue ahí que cuando yo ingresé a Pharmacy, toda esa gente que ya me estaba viendo, ya estaba viendo mis videos, ya estaba participando en los sorteos que yo hacía, esas personas fueron las que se unieron a mi negocio, porque ya me venían siguiendo desde un tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es que si tú no empiezas a hacer videos, si tú no empiezas a hacer historias, a tener contacto con tu gente de Facebook, entonces es difícil que tú puedas vender, es difícil que tú puedas inscribir personas, porque estás encerrada, estás escondida, nadie te conoce, o sea, sí te pueden tener en Facebook, pero nadie sabe lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo inscriben las personas que ya tienen rangos altos? Como por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a estas personas, que es Ana Flores, Ana Pineda, y por ahí también está Charlotte, y hay muchas chicas más que hacen videos de maquillaje increíbles, está Katherine también, oh my God, esta chica hace unos maquillajes hermosísimos, en serio, en serio que hace unos maquillajes muy buenos, y ahora yo he visto que está haciendo sorteos, y eso está haciendo que su gente de Facebook interactúe con ella, entonces eso es lo que ustedes deben de hacer, porque primero, antes de que tú quieras inscribir, antes de que tú quieras vender, chicas, lo primero que ustedes tienen que hacer, es interactuar con su gente, hacer que esos seguidores sean fieles, y no solamente vean tus publicaciones, y no te den like, y no te comenten, sino que interactúen con tus publicaciones, y para eso, lo que tú tienes que hacer primero, es interactuar con ellos, ¿cómo, de qué manera? A toda la gente le gustan las cosas gratis, ¿verdad? Ahora, ustedes no pueden ser todo pharmacy, como le dije, por ejemplo, estaba hablando yo con Katherine, y pues estaba hablando de estos temas, y yo le decía a ella, que no todo tiene que ser pharmacy, por ejemplo, ella hace videos de maquillaje de pharmacy, y ella usa todos los productos de pharmacy, eso está excelente, pero puedes variar, haciendo un concurso para tus seguidores, chicas, estos concursos, realmente, hacen que tus seguidores sean súper fieles a ti, o sea, que siempre estén pendientes de tus videos, porque, porque se van a ganar un premio, porque siempre estás sorteando algo, entonces, yo siempre hacía sorteos de paletas de sombra, pero que no sea de pharmacy, que no sea todo pharmacy, porque si haces todo pharmacy, la gente va a decir, ay no otra vez de pharmacy, o sea, todo pharmacy, entonces, haz cosas distintas, por ejemplo, han visto que han salido unas refrigeradoras, de tipo congeladoras para cremas, ok, puedes sortear algo de eso, es algo excelente, que todo el mundo le gustaría tener, imagínense tener esa refrigeradora en tu baño, yo lo tengo, pero como, como mi apartamento es tan pequeño, y tengo tantas cosas, ni siquiera lo he abierto, imagínense, pero lo encontré en promoción, y lo compré, y ahorita, yo creo que todo el mundo quisiera tener eso, imagínense, o sea, tener, tus cremas, que tú usas, la de noche, la de día, almacenado, y pues que, porque ahora que se viene el calor, imagínate que todas esas cremas van a estar, pero, terribles, verdad, pero tenerlos ahí almacenados, imagínense, eso va a estar excelente, o sea, es algo que llama la atención de la gente, y que va a hacer que todo tu, tu gente de Facebook va a estar pendiente, entonces, hacer tipo, estos tipos de sorteos, y decir, ok, voy a hacer este sorteo, voy a sortear esto, para la gente que comparta, entonces, toda la gente va a empezar a compartir, a compartir, y a compartir tus videos, y ahí es donde tú vas a tener más seguidores, vas a tener más gente que, que te empiegue, que quizás no te conocía, que te va a empezar a seguir, vas a tener más interacciones en tus publicaciones, en tus, en tus videos, ¿por qué? porque estás que tú, tú estás dando importancia, a tus seguidores que son de Facebook, entonces, eso es muy, eso es un tip que es muy importante, chicas, ok, ustedes han visto a esos youtubers, que regalan celulares, regalan dinero, regalan un montón de cosas, es porque ellos quieren tener a todos sus seguidores allí, o sea, fieles, que cuando ellos hagan un video, todo el mundo estén viéndolo, porque ellos ganan por las vistas de, en sus videos, por los millones, entonces, es por eso que ellos siempre están ahí, regalando, regalando, porque quieren a esos seguidores que sigan siendo fieles, y esa es la manera de premiarlos, entonces, nosotros debemos hacer lo mismo, porque no queremos que todo sea para nosotros, o sea, que nos compren, que se inscriban con nosotros, que nos apoyen, y todo eso, sino que nosotros también tenemos que contribuir a esas personas de alguna manera, y no hay nada mejor que haciendo sorteos, que hacer interactuar a todos tus seguidores, compartiendo, o comentando tus publicaciones, o cosas así, ¿me entiendes? Pero, es también bonito que lo hagas personalmente, porque a veces lo tenemos, ya tenemos sorteos, pero por equipo, y son tanta gente, y son tanta gente en Facebook, que participan, que a las finales ellos se olvidan, y nunca ven que hiciste ese sorteo, ¿verdad? Entonces, si tú lo haces personalmente, si tú haces un video, y dices, oh, voy a sortear esto a las personas que han compartido, ok, y luego haces el video haciendo el sorteo, y ellas están viendo que tú estás haciendo el sorteo, entonces ellas van a decir, oh, wow, ellas sí es cierto, o sea, sus sorteos sí son ciertos, y hay chicas que realmente están ganando, entonces yo también en algún momento voy a ganar, y siguen participando, y siguen viendo tus videos, ¿me entienden? Entonces, eso es muy importante, ok, chicas, entonces fue así que cuando yo ingresé a Farmacy, pues crecí, inscribí como 30 pantallas, como 30 pantallas, es que acá me salió un mensaje de una pantalla, y ya se me quedó esa palabra, como 30 personas inscribí, chicas, y de las 30 personas salieron 80 más, entonces en el mes cerramos con 80, no todo fue de crecimiento en Farmacy, hubieron los primeros meses que sí crecimos, y luego bajamos, perdía yo, por ejemplo, mi rango, recuerdo que llegué a Platinum, luego perdí mi Platinum, bajé a Silver, entonces con eso te quiero decir, que siempre van a haber estas bajadas, ¿verdad? Quizás si tú lograste un título, y ahora lo has perdido, esto no quiere decir que ya se te acabó el negocio, no, sino eso tiene que ser de motivo de que tú retomes lo que estabas haciendo, quizás tus entrenamientos, quizás tus videos, quizás tus fotos, y todo eso, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, chicas, ¿ok? Que no te rindas, porque es ahí, cuando, por ejemplo, yo cuando perdí mi Platinum, y bajé a Silver, recuerdo que ni siquiera Gold, o sea, bajé a Silver, fue un bajón así, súper grande, y luego yo me mantenía ahí, Silver o Gold, pero no subía Platinum, pero no, yo dije, ok, tengo que ponerme las pilas, tengo que seguir entrenando a las chicas, y fue ahí que yo empecé otra vez nuevamente a entrenar a las chicas, a empezar a hacer los entrenamientos y todo eso, y desde Silver di un saltón a Esmeralda, y desde ahí pues no nos caemos, imagínense, pero yo no me rendí, ¿me entienden? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido? si ya no lograba mi Platinum, y yo decía, ay no, ya, ya fue, ya no quiero más, voy a hacer mejor otra empresa, porque pues ya no subo de rango, entonces yo hubiera estado dando vueltas, ni siquiera estuviera ganando dinero, y todo eso, ¿me entienden? pero no, yo no me rendí, yo seguí, subía a Esmeralda, y pues ahí nos mantenemos chicas, entonces, con esto quiero darte a entender de que, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber, cosas que te van a hacer dudar, que te van a hacer sentir miedo, de que quizás no lo estás haciendo bien, que quizás te van a hacer sentir como que, será esto para ti, que tú quizás no puedes lograrlo, pero no, tienes que vencer esos miedos, como la publicación que puse, no sé si ustedes leyeron la publicación, que yo puse en el Facebook, el día de hoy, yo decía que quizás puedas tener miedo, que quizás puedes tener muchas excusas, muchos peros, para que quizás no ingreses a tu negocio, o en este caso, para que quizás no sigas intentando hacer este negocio, pero siempre va a haber un pero, que siempre va a valer más, que viene a ser, pero lo voy a intentar, igual nada pierdo, y no, y es así, no vas a perder nada si lo intentas, es más, lo único que vas a hacer es ganar, si ganas, pues bien ganaste, y si no pasa nada, entonces no pasa nada, ¿me entiendes chicas? Entonces no, no se queden con esos miedos, no se queden con esas dudas, no se queden con esos peros, porque yo sé que quizás tendrán muchísimos peros, pero no tengo amigos, pero no sé vender, no tengo clientes, y cosas así, ¿me entiendes? O quizás el miedo de, ¿qué dirá? Ay, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi familia? Y todas esas cosas, entonces hay que olvidarnos un poquito de eso, y hay que pensar, pero, y si lo intento, inténtalo, inténtalo, porque no vas a perder nada, y puedes ganar muchísimo, ¿ok chicas? Entonces vamos a continuar, primero quiero ver si están escribiendo, si están en, yo me trabo, si están escribiendo en el chat, déjenme ver por aquí, a ver, dice, eh, ¿a qué horas va a ser el día de mañana? Mañana va a ser chicas para México, ok, mañana va a ser a la misma hora, a las 7 de la noche, creo que puse, eh, pero para México, es como, déjenme ver bien la hora, yo se los confirmo un ratito, ok, hola, oigan, no se escucha, ¿cómo le hago? ¿no se escucha? No me digan que yo estaba hablando, y nadie me escuchaba, oh my god, oh my god, qué emoción, dice, wow, 4 mil, muchas felicidades, spame, ay, sí se escucha entonces, porque ya, ya aquí vi que están respondiendo, dice, no, dice, como otras veces, ahora sí, hola, hola, por aquí, yo me acuerdo que platicaste, es que, la que generé, te reconocía, en vuestro de tus videos, ¿cómo, cómo, cómo no? No entiendo, oh, que la gente te reconocía, en Boston, por mi video, sí, 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 yo he hablado, con muchas de ustedes, sobre esto, dice, dímelo a mí, pero ahí sigo, con todo, así es, no se pierde, o se, o se gana, o se aprende, eso es cierto, ok, no, 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 para México, no se puede compartir, para México, es el día de mañana, ok, chicas, bueno, entonces, vamos a continuar, les voy a confirmar, la hora de México, es mañana, a las seis, de la, de la noche, hora de Ciudad de México, y a las siete, de la noche, para Canadá, y seis de la tarde, de México, hora de México, de Estados Unidos, siete de la noche, también, ok, bueno, entonces, seguimos, bueno, ahora sí, quiero darle la bienvenida, a todas las nuevas chicas, que se han inscrito, en este año, que son nuevas, y a las personas, que quizás, si hay algún prospecto, que recién está, eh, que recién está, eh, pensando, ingresar a la compañía, bienvenidas, chicas, bienvenidas, déjenme, hablando de prospectos, yo tenía una chica, que quería ingresar, y yo, eh, déjenme que le comparto aquí, ok, entonces, decía, ok, quiero felicitar a todas ellas, por tomar esa decisión, porque de verdad, iniciar un negocio nuevo, es una decisión, de la cual tú tomaste, y pues, como dice, en esta, en esta publicación, todo depende de ti, si tú pones todo de tu parte, tu negocio va a funcionar, y si no lo, y si no te funciona, es porque algo estás haciendo mal, quizás tu líder, te está diciendo que, que hagas publicaciones, que empiezas a hacer videos, que empiezas a hacer imágenes, y quizás, por el miedo, no lo haces, y es por eso que no te está funcionando, ok, y si lo estás haciendo, si estás haciendo videos, si estás haciendo, eh, publicaciones con, con tus imágenes, y todo eso, entonces, es algo que, por ejemplo, que la, en la edición, tú tendrías que editar, un poquito más, quizás hacer, eh, sorteos, lo que comenté al inicio, los sorteos, es la mejor manera, de hacer fieles, a tus seguidores, y que ellos interactúen contigo, ok, porque no podemos esperar, mucho, de que ellos comenten, de que te den like, a tus publicaciones, si es que tú, no das, ok, no, no esperes recibir, siempre, sino también, dar, ok, chicas, es muy importante eso, así que, tenganlo en cuenta, interactúen con sus seguidores, hagan sorteos, quiero ver esos Facebook, que, que están lanzando sorteos, y no de pharmacy, entiendan, ok, hagan otro tipo de sorteos, busquen paletas de sombras, de otras marcas, que ellas vean, que ustedes no son solo pharmacy, o sea, que las conozcan, pues que ustedes sortean de todo, así cuando ellas vean sus videos, y vean sus videos, ustedes usando los maquillajes de pharmacy, vean esa emoción de, oh my god, me encanta esa base, miren como me cubrió, estos granitos, estas imperfecciones, este, esta cicatriz que tenía por aquí, es excelente, entonces, como cuando ellas empiecen a ver, te van a preguntar, y de qué marca es, oh, es pharmacy, si quieren, comenten aquí, yo les doy información, de precios y todo eso, entonces, imagínense, o sea, ellas solamente entraron por el concurso de, no sé, la paleta de MAC, y pues ya empezaron a ver otros productos que son pharmacy, ¿me entienden? Pero ustedes no les están diciendo que están vendiendo pharmacy, sino que ustedes, ellas están entrando por el concurso de MAC, entonces, eso es como, como un tip que es súper bueno, ok, chicas, y pónganlo en práctica, y van a ver que les va a funcionar bastante, ok, entonces, vamos a seguir, bueno, para las nuevas chicas, como yo decía, chicas, ustedes tienen que conocer su empresa, y si tú eres antigua, y todavía tampoco no conoces la empresa, no te sabes el plan de compensación, ni siquiera sabes quién es el doctor Cetuna, entonces, estás perdida, cómo quieres que tu negocio crezca, si no sabes absolutamente nada de tu propio negocio, ok, entonces, es muy importante esto, chicas, que ustedes sepan, quién es el fundador de pharmacy, que es este increíble doctor, que pues ya falleció hace unos pocos años, o sea, imagínense cuántos años ha vivido, que recién acaba de fallecer, nada más, pero pues dejó un legado maravilloso, una empresa exitosa, con productos maravillosos, fue uno de los primeros médicos en Turquía, chicas, imagínense, uno de los primeros médicos, fue el que empezó esta empresa pharmacy, y el que fabricó, bueno, diseñó todos estos tipos de productos maravillosos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que conocerlo, espérame por aquí, y estos dos de aquí, son nuestros CEO, chicas, Sinantuna y Emre Tuna, son los nietos del doctor C. Tuna, y ellos pues siempre están trabajando con nosotros, que somos las líderes, cuando ustedes ya llegan a un rango mayor de Platinum en adelante, ustedes van a entrar a un chat especial con los dueños que vienen a ser estos dos jovencitos, porque si son jovencitos, imagínense, yo tengo 29 años, chicas, y Emre tiene 27 años, y Sinant creo que tiene 24 o 25 años, o sea, imagínense, imagínense, tremendos dueños, jóvenes, y súper centrados, ellos pues son, saben lo que quieren, y siempre están para ayudar, eso es lo mejor de todo, siempre están respondiendo los chats, siempre están, este, siempre están apoyando a los equipos, entonces cuando ustedes logren estos rangos, ustedes van a entrar a este chat especial, donde se van a, porque de verdad, se sienten súper especial, al ver el nombre de Sinant, ahí respondiendo tu mensaje, o apoyándote si necesitas algo, o si tienes algún problema, y también varios, varios, este, varias personas que son parte del equipo de farmací, verdad, están las gerentes, están los, los gerentes de, de administración, de, de absolutamente todo, hay mucha gente ahí que, que te apoya, así que se siente muy especial ese chat, están en una empresa súper excelente, chicas, donde tienen todo el apoyo, así que conózcanlo, ellos siempre están haciendo eventos, aquí en Estados Unidos, dos chicas, así que, en algún momento, si es que ustedes van a, van a ir a uno de esos eventos, cuando vayan pues a, a uno de sus, de las ciudades donde ustedes viven, lo van a conocer, de verdad, que son buenas personas, son muy amables, siempre, uno para ti, sí, uno para ti, y el otro para mí también, ellos son muy amables, son muy humildes, chicas, y siempre están dispuestos a tomarse fotos, a querer conversar contigo, y todo eso, de verdad que son súper, súper humildes, ok, yo los conocí a ellos en Turquía, cuando viajé a Turquía, y son súper humildes, son muy amables, y muy jovencitos, muy jovencitos, entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar, y por qué Farmacy, o sea, por qué ingresar a la empresa de Farmacy, por qué tú ingresaste a la empresa de Farmacy, ok, como aquí dice, pues Farmacy tiene más de 70 años de experiencia, en el mercado, o sea, imagínense, desde que inauguró el doctor C. Tuna, empezando a hacer los productos, pues Farmacy cuenta con más de 70 años de experiencia, en los mercados europeos, ok, que viene a ser Turquía, y varios países europeos, luego tenemos maquillaje de alta calidad, chicas, ok, con buena pigmentación, son una pigmentación excelente, y con estándares europeos, ustedes saben que los estándares europeos, cuando ustedes quieren, cuando hay productos de Europa, que quieren ser exportados, te piden unos ciertos requisitos que son más complicados que en otros países, como en China o como en Estados Unidos, que tú puedes exportar productos súper rápido, súper fácil, porque no son tan cuidadosos en esos aspectos, pero en Europa sí te piden como que más, ¿cómo se dice esta? Lo tenía en la punta de la lengua, ya me olvidé, como que te piden más requisitos para que tú puedas exportar, o sea, son más cuidadosos en sus productos, no es que pues tú le pongas cualquier cosa y ok, ya vas y lo vendes, no, sino que sí tienen más observaciones, tienen más, o sea, hacen más pruebas y todas esas cosas, es por eso que pues los estándares europeos son los mejores, chicas, así que siéntanse ustedes dichosos de tener estos productos que están súper, súper buenos, son dermatológicamente comprobados, libre de gluten, no están comprobados en animales, o sea, imagínense estos productos son súper buenos y para los precios que están los productos, es un precio súper accesible, comparado con los precios que tenemos en el mercado de otras empresas, Pharmacy tiene productos súper accesibles y creo que los mejores precios en el mercado aquí en Estados Unidos, chicas, ok, además de que contamos con muchísimas líneas de maquillaje, cuidados de la piel, y cuidados del hogar también, chicas, ok, o sea, Pharmacy tiene una línea súper, súper completa para todo tipo de necesidades, chicas, ok, que viene a ser desde maquillaje, cuidado de la piel, hasta el hogar, y también lo que viene a ser nutrición, que ya va a llegar este año, no sabemos el mes todavía, pero en este año, pues llega lo que viene a ser la nutrición, además de la línea de bebés y los perfumes también, si ustedes hubieran ido a Turquía, chicas, ellos tienen como una tienda ya en Pharmacy, y tienen todos los productos de Pharmacy, y tienen toda una fila de perfumes, que de verdad son más de 50 perfumes, no les miento, chicas, tienen demasiado perfumes, yo de verdad, yo me traje de Turquía, ellos nos hicieron elegir como unos 10 productos, si no me equivoco, que pues tú podías elegir productos que no hayan aquí en Estados Unidos, productos que solamente hay en Turquía, y yo me elegí 10 perfumes que no habían en Estados Unidos, no les miento, yo tengo perfumes de Pharmacy, que no están aquí en Pharmacy, no sé si ustedes, que se inscribieron el año pasado, bueno, el anteaño pasado, cuando yo viajé a Turquía, y pues yo hice un video enseñando todos los perfumes de Pharmacy, que me había traído, que no estaban aquí, de verdad que son riquísimos, riquísimos, y ojalá que lleguen más perfumes, de verdad, porque Pharmacy tiene muy buenos perfumes, ok, bueno, ahora 6, 6, este les voy a dar 6 puntos, por el cual Pharmacy es la mejor opción, ok, uno es que tenemos pues productos de calidad, y más de 2.000 productos en el mercado, en Turquía, chicas, ok, si pueden desconectar el audio, porfis, Pharmacy cuenta con más de 2.000 productos, chicas, aquí en Estados Unidos todavía no llegan todo, pero así como Pharmacy se lanza cada mes, pues, productos nuevos, entonces, estoy segura que poco a poco Pharmacy está complementando, todos estos productos que tienen en Turquía, aquí en los Estados Unidos, ok, bueno, el número 2, el punto número 2, es que tenemos el mejor plan de compensación del mercado, chicas, y eso es cierto, como yo les dije, yo he estado en muchas compañías de multinivel, y la verdad es que Pharmacy es la mejor que paga, y es este mentira que si alguien viene y te dice que no es cierto, porque sí es cierto, Pharmacy, yo he visto otras compañías que tienen un plan de compensación súper difícil, tienes que armar tipo pirámide, gana solamente por comisiones, que son porcentajes mínimos, quizás puedes ganar más por la primera generación, pero luego va bajando en la segunda generación, y nunca llega al 25%, siempre es del 5, 10, o si es, si es este, si tienes suerte puede llegar al 10, pero si no es del 5%, luego sigue bajando 3, 2, y así, entonces Pharmacy tú puedes ganar hasta el 25%, o sea, imagínense, eso es algo excelente. El paso número 3, es que tienes servicio de calidad, seguro y rápido, chicas, ustedes, yo no sé ustedes, si ustedes han estado en otra compañía, y no sé si es que a ustedes se les ha perdido un producto, o algo, y pues la compañía simplemente se hizo la loca, y no les dio absolutamente nada, no sé ustedes, pero en Pharmacy pasa mucho de eso, pero y Pharmacy, no es que se hacen los locos, y dicen, ok, no te voy a dar nada, pues se te perdió, es tu problema, tú lo perdiste, o cosas así, no, Pharmacy te dice, perfecto, no te preocupes, pon un ticket, en la policía, di que se te perdió el paquete, y nosotros te lo vamos a reponer, imagínense, qué compañía te hace eso, y te lo repone súper rápido, o sea, ni siquiera es que demora un mes, no demora dos meses, porque en otras compañías, uff, para que tú contactes a la compañía, nada más, te demoras como más de dos semanas, y hasta que procese ese ticket, por así decirlo, que tú pusiste, se demora otra semana más, hasta que te lo envíen, o hasta que te lo acepten, demora otra semana más, y hasta que te llegue a tu casa, pues ya pasó como dos meses de ese pedido, ¿verdad chicas? y no, en Pharmacy no es así, en Pharmacy siempre piensan en nosotros, piensan en nuestros clientes, en nuestros clientes, y nos dan los productos, que se nos hayan perdido, si tienes un producto dañado, Pharmacy te lo repone inmediatamente, o sea, imagínense, ni siquiera te dice, oye, ¿sabes qué? Se te dañó el producto, ok, primero devuélvemelo, y luego yo te lo voy a enviar de nuevo, porque muchas empresas te dicen eso, ok, mijita, devuelve el producto, y yo te lo envío de nuevo, ¿sí o no chicas? muchas, o sea, si tú vas a, es más, si tú vas a Target, si tú vas a Macy's, o a cualquier empresa, y pues tienes un producto dañado, lo que te dicen ellos es, ok, tráete el producto, que esté con la etiqueta y todo, y yo te voy a cambiar el producto, ¿verdad? Pharmacy no, Pharmacy te dice, ok, muéstrame una foto de tu producto dañado, y nosotros te lo vamos a enviar de nuevo, y ni siquiera te lo pide, o sea, tienes otro producto más ahí, quizás está dañado, sí, pero lo puedes seguir usando, ¿verdad? Y te envía otro, otro nuevecito, o sea, que esté súper bueno, entonces es algo que, que me gusta mucho, que ellos se preocupan mucho por nuestros clientes, por, por nosotros mismos, y eso es algo que ustedes tienen que valorar, chicas, ok, tienen que valorarlo, porque en otras compañías no lo hacen, créenme, no lo hacen, ok, entonces tienen que valorar muchísimo eso, ahora sí, denme un segundo, que voy a tomar un poco de agua, y voy a este, y voy a leer sus comentarios, son más altos los estándares de calidad, no hay problema, Pame, si tomo captura de pantalla, claro que no, Reina, ustedes pueden tomar capturas de pantalla, todo lo que quieran, ok, si es el mejor plan de compensación, chicas, apaguen su micrófono, cierto, yo así hacía antes en las otras compañías, cierto, eso me pasó apenas, y me quedé sorprendida, dije otro punto para Farmacy, de verdad chicas, de verdad, que ustedes tienen que valorar muchísimo eso, porque otras compañías no lo hacen, ok, el punto número cuatro chicas, es que es un negocio familiar, desde el abuelito, que viene a ser el doctor Cetuna, los padres de Emre y Sinantuna, y los hijos, imagínense, todo es un negocio familiar, o sea, tienen un, este, ¿cómo, cómo le dicen? Un, un legado, súper hermoso, que se preocupan por, por las beauty influencers, por toda la familia Farmacy, porque todas las personas que estamos, que formamos parte de Farmacy, desde los clientes, las beauty influencers, todos los que trabajan en empresa, ya sea para, para administración, ya sea para marketing, o lo que sea, todos, somos una familia, y ellos se preocupan mucho, por nosotros, ok, chicas, siempre nos escuchan, siempre están pidiendo opiniones, necesitamos algo, y, y todo eso, y ellos siempre están escuchando, eso es algo que, que me gusta mucho, y es un legado, pues, que dejó, el abuelito, verdad, que siempre se preocupen, por toda la familia Farmacy, que venimos a hacer, todos nosotros, entonces, este es el punto número cuatro, el punto número cinco, es que la, la compañía, es una compañía, innovadora, lanza productos, nuevos, cada mes, chicas, no sé si ustedes, se han dado cuenta, quizás algunas son nuevas, recién están ingresando, pero las personas, que ya tienen tiempo, pues, saben, verdad, que Farmacy, siempre estamos esperando, ya inicios de mes, porque sabemos, que siempre van a lanzar algo, o van a sacar una promoción, con productos, que ya tenemos, pero siempre, están innovando, con algo nuevo, cada mes, y es algo, que no lo hace otra compañía, yo he estado, en muchas compañías chicas, y ellos lanzan productos, una vez al año, o sea, todos los meses, las personas, tenemos que vender, pues, lo que ya está en el catálogo, imagínense, solamente vender, lo que los productos, que ya tienes en un catálogo, y no darle algo nuevo, a tus clientas, no, no tener algo nuevo, que enseñarles a ellas, es algo súper difícil, es algo súper aburrido, pero Farmacy no, siempre están lanzando cosas nuevas, siempre están lanzando productos nuevos, entonces, es algo que nosotros, tenemos que también valorar, porque en otras compañías, no lo hacen, y es algo que tenemos, tiene que llenarnos a nosotros de emoción, porque estamos, tenemos variedad, para mostrar a tus clientes, tenemos variedad, para nosotros mostrar, en los videos, para nosotros usar, entonces, es algo que te debe de motivar, a que tú quieras hacer cosas nuevas, que quieras hacer cosas, cosas que no has hecho antes, como por ejemplo, maquillaje, tenemos un montón de maquillaje, imagínense, cuando yo estaba en Unique, cuando yo estaba en Mary Kay, era, era maquillaje, súper escaso, o sea, yo quería hacer un maquillaje profesional, como por ejemplo, una de estas chicas, de las youtubers, que hacían, que se ponían el primer, la base, luego el corrector, luego el polvo, lo sellaban, que el rubor, que el contorno, y todas esas cosas, y la paleta de sombra, y las pestañas, todas esas cosas, pero mi empresa, que yo estaba, como Mary Kay, o Unique, no tenían todo eso, no tenían pestañas, no tenían paletas de sombra, variadas, así como lo hacían, los youtubers, simplemente tenían, como que, lo básico, y colores, súper diferentes, no tan encendidos, ni nada de eso, ¿me entienden? Entonces como que, esas cosas no me motivaban, a querer hacer maquillaje, yo siempre buscaba, maquillajes de afuera, como de MAC, o de Too Faced, o cosas así, ¿me entienden? Para yo poder hacer maquillajes, pero ahora con Pharmacy, yo veo Pharmacy, Pharmacy tiene absolutamente de todo, tenemos como más de cuatro tipos, de bases distintas, tenemos lápiz de labios, tenemos lápiz de ojos, de varios colores, tenemos este, rímel de ojos, de todo tipo, más de seis rímel de ojos, tenemos labiales, tenemos para contorno bronceado, hasta pestañas, tenemos paletas de sombra, o sea, imagínense la variedad, de productos que tienes, para que empieces, a hacer tu maquillaje, como estas youtubers, o sea, es imposible que tú no tengas motivación, o no te sientas orgullosa, de la compañía en la que estás, porque tenemos absolutamente de todo, sería loco, chicas, de verdad que serían locos, que ustedes se digan, ay no, ya saben qué, ya me aburrí de Pharmacy, ya me cansé, me voy a otra compañía, y te vayas a otra compañía, que tenga menos productos, de la compañía, que tú estás ahorita mismo, o sea, sería algo crazy, no, no lo puedes hacer, tienes que ver, el potencial, el potencial, que tiene esta compañía, y todo lo que te puede ofrecer, para que tú puedas hacer crecer tu negocio, chicas, Pharmacy recién tiene dos años, en Estados Unidos, ustedes no pueden comparar esta empresa, con Unique, con Mary Kay, con Monat, por así decirlo, y con otras compañías, por ejemplo, con Cerma, con Avon, y con todas estas compañías, que tienen años, años en este mercado, o sea, ustedes tienen la oportunidad, de inscribir a millones de personas, en Estados Unidos, si te vas a una de estas compañías, que son otras, de maquillaje, chicas, ustedes, ya hay un montón de personas, que conocen estas marcas, ok, y va a ser, quizás tú puedes vender, pero de crecimiento, va a ser súper difícil, porque ya hay personas, por ejemplo, yo cuando vendía Mary Kay, yo decía, bueno, las chicas me decían, ay no, esas cremas, me dan alergia, y lo has probado, no, pero mi amiga me contó, que da alergia, o sea, ni siquiera lo probaron, pero ya todos, tienen como que un concepto, de estas marcas, porque, porque ya es conocida, ya tiene muchísimo años, me entienden, entonces, ustedes tienen la oportunidad, de que Farmacy es nuevo, cuando tú hablas, a una persona de Farmacy, ellos van a, van a decirte, ah, nunca había escuchado de esa empresa, ok, quiero probarlo, o sea, van a querer probarlo, entonces, todo está, depende de ti, de que tú muestres tus productos, de que tú uses tus productos, chicas, eso lo vamos a hablar más adelante, ok, pero, o sea, imagínense, esta empresa, es súper bueno, lanzamos productos nuevos, que ese es el punto número 5, chicas, y el punto número 6, es que es una empresa global, en más de 25 países, europeos, que ahora está viniendo ya, para Latinoamérica, imagínense, entramos a México, vamos a entrar a Canadá, próximamente Latinoamérica, ojalá, yo creo que es bien la lista de, en Turquía, que tenían ahí el país de Colombia, tenían también a Brasil, entonces, vamos a esperar que, que sí, que habrán más países de Latinoamérica, porque ya casi todo Europa, pues, Farmacy ya lo tiene, ahora está viniendo un poquito más para aquí, entonces, esperemos que sí, chicas, que sí, este Farmacy pueda abrir más países, también los países donde ustedes están, para poder inscribir más personas, ok, vamos a seguir, voy a seguir leyendo su chat, el chat de aquí, espérenme, dice, yo me enamoré de Farmacy, en serio, hice la mejor decisión, soy Lili, ay Lili, sí, sale iPhone, por eso yo decía, ¿quién es iPhone? Bueno, aquí Rosa dice, son muy responsables, pero los que se encargan de los deliveries, no son responsables, FedEx no cuida las cajas, las mojan, y las cajas lo dejan, tienen buena, no tienen buena presentación, sí, eso es cierto, los de FedEx son, bueno, no son nada cuidadosos, igual el USPS, te tira las cajas, y todo eso, pues eso, ya es, es otra compañía, ¿verdad? eso es lo más lamentable, porque son las únicas que trabajan aquí en los Estados Unidos, esas compañías, y pues no hay otra compañía, pero estoy segura que si es que nosotros llegamos a crecer muchísimo en Farmacy en Estados Unidos, que yo estoy segura que los, los que EMRE o SINA, lo que van a hacer es poner su propia, su propia empresa de envíos, para que pues tenga una mejor presentación, pero eso quizás en un futuro, ¿verdad? muy lejano todavía, cuando pues crezcamos muchísimo aquí en Estados Unidos, dice, a mí me fascina Farmacy, me fascina que Farmacy usa el mismo catálogo cada seis meses, me parece muy conveniente, sí, de verdad, hay otras, hay otras empresas como les digo que usan todo el mismo catálogo todo el año, o sea, nosotros renovamos catálogos y todos los meses productos de lanzamiento, dice, hasta ahorita todos los que me dicen, lo voy a probar, se quedan porque les encantan los productos El Salvador, sí, ojalá que abran por allá también, ¿verdad? Yo amo a Farmacy, estoy enamorada de los productos, soy de Guatemala, ojalá que abran por Centroamérica también, bueno, yo siempre digo que amo Farmacy, pero con fundamentos comprobados, mi piel estaba súper marchita antes de Farmacy, ahora no pude decirles cuántas personas me dicen que les encanta cómo se ve mi piel en los videos, wow, sí, de verdad es que, es que tienen que probarlo, chicas, si tú eres nueva, si todavía no has probado los productos, la verdad es que, o sea, para que tú empieces tu negocio, tienes que probar los productos, porque si tú no lo pruebas, es imposible, es imposible que tú vendas, que tú inscribas personas, porque no tienes que mostrar, las personas les gusta ver que tú estás usando para que ellas puedan sentir confianza, y también usar los chicas, ok, así que piénsenlo, y si eres nueva y todavía no has usado productos, o estás empezando a usar productos, empieza a hacer tu lista para que pruebes los productos, tenemos muchísimos paletas de sombra, imagínense, hermosísimos, tenemos hasta brochas para el maquillaje, tenemos muchísimas cosas que tienes que probarlo, tienes que ya empezar a hacer tus videos, usando tus productos de Farmacy, para que puedas hacer crecer tu negocio, ok, ahora, Farmacy en números, la imagen que ustedes ven ahí chicas, es la imagen de la ciudad de Farmacy, es así como se ve Farmacy ahora en Turquía, y así se va a ver también en Miami, este año están planeando ya hacer la construcción de la nueva, la nueva sede en Miami de Farmacy, donde van a tener muchísimos productos para que ustedes vayan, y puedan ver, así como en Turquía lo van a hacer aquí en Miami, van a tener también una pequeña fábrica, donde también estén elaborando productos con robots, imagínense, o sea, va a estar excelente, ustedes pueden ir con su familia, darse una vuelta, darse un tour, tomarse fotos, y todo eso, eso va a estar excelente chicas, ok, bueno, Farmacy es la número uno chicas de ventas directas en Turquía, y se quiere convertir en la número uno en Estados Unidos, estoy seguro que lo va a lograr, y nosotros vamos a formar parte de ese logro chicas, ok, porque tú eres Farmacy ahora, es tu negocio, eres parte de esta familia, así que vas a ser parte de ese número uno en ventas directas, en los Estados Unidos también, todos vamos a hacer posible eso, vamos a trabajar duro para cumplir nuestros sueños, y para hacer de Farmacy la número uno, ok, chicas, dice, Farmacy lanza 250 productos nuevos cada año, wow, eso es increíble, en serio, como les digo, hay empresas que lanzan uno o dos, ok, ya, lo máximo tres productos nuevos cada año, imagínense Farmacy 250, o sea, más de 250 productos nuevos cada año, wow, eso es increíble chicas, siéntense feliz, siéntense orgullosas, porque los productos que no tenemos, Farmacy lo va a traer, estoy completamente segura de eso, los CEOs que nosotros tenemos, los dueños de la empresa son jóvenes, o sea, ellos siempre están innovando, están viendo lo que nosotros necesitamos, los maquillajes nuevos, o sea, imagínense, el año pasado pedimos pestañas, este año nos los trajeron, nosotros pedimos brochas, nos los trajeron, pedimos la maquinita para lavar, como el FOMI, no sé si ustedes compraron esa maquinita, que es este, que esa batería, que es muy buena, que también salió en otras marcas, pues nosotros lo vimos, y le comentamos al CEO, mandamos la foto, y ellos lo lanzaron en Farmacy, o sea, imagínense, todas las cosas nuevas que están en lanzamientos, nosotros siempre enviamos, y ellos siempre están como que, están discutiendo todo eso, y pues próximamente para que ellos puedan lanzarlo, con la marca de Farmacy, entonces eso es algo súper bueno, chicas, porque ellos siempre están escuchándonos, ok, es bueno, es la número 32 en ventas directas, en todo el mundo, chicas, o sea, imagínense, imagínense que somos la número 32, y es una empresa que recién acaba de entrar a los Estados Unidos, eso es algo súper bueno, estamos en 26 países, como una empresa de venta directa, como les dije ya en la diapositiva pasada, Farmacy, están 25 países europeos, y pues ahora en Estados Unidos, 26 países, ok, tenemos más de 4 millones de beauty influencers, imagínense chicas, más de 4 millones en todos los países, no solamente en Estados Unidos, porque acá no llegamos ni al millón todavía, ok, y Farmacy cuenta con más de 1.500 empleados, chicas, espérame que voy a silenciar aquí, ok, cuenta con más de 1.500 empleados, eso también está súper excelente, en lo desodorante, lo tienen en Turquía, sí, nosotros también hablamos sobre lo desodorante, así que me imagino que en estos meses van a estar trayendo más productos, y entre ellos desodorante también, y más productos para bebé también, chicas, así que vamos a esperar por eso, ok, Farmacy, chicas, es un mundo de oportunidades, ok, porque es un mundo de oportunidades, por todos los beneficios que nos ofrece esta compañía, de verdad que es increíble, ya las chicas que ya tienen tiempo, pues ya saben todo lo que se puede ganar con Farmacy, todos los productos que siempre están en lanzamientos, verdad, es una empresa que siempre nos brinda muchos beneficios, ya van a ver todo lo que les voy a contar, lo que pueden ganar con Farmacy, así que ténganme paciencia, y bueno, también porque van a disfrutar de productos innovadores, como les dije hace un rato, Farmacy siempre están lanzando productos cada mes, también ustedes van a ser financieramente exitosos con el plan de compensación de Farmacy, porque como les dije es el número uno en los Estados Unidos, chicas, ustedes no van a encontrar un plan de compensación como el de Farmacy, ganar como ganar el 25% en sus comisiones por las personas que ustedes inscriban, bueno, desde el 3% hasta el 25%, entonces es algo que en otras compañías quizás no lo vas a encontrar, y pues vas a tener libertad y flexibilidad en tu negocio, o sea, tú vas a ser tu propio jefe, esos son los beneficios que pues te ofrece Farmacy como empresa, chicas, ¿ok? Bueno, este de aquí era para las chicas pues que recién, sí, habían prospectos, yo dije que podían invitar prospectos, pero creo que todas ustedes ya son personas que ya tienen, ya están en la compañía, y cuando tú te inscribiste, pues iniciaste con este kit, ¿verdad? El kit de inicio, que te viene la página web gratis, catálogos, cuadernito de plan de compensación, muestras, y todos los beneficios de Beauty Influenza que viene a ser el 50% de descuento, pertenecer a los grupos privados de entrenamientos y capacitaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que siempre me han preguntado, me han preguntado este que sobre la empresa de Farmacy, ahora qué les voy a decir, cómo le, cómo les dices tú para que ellas ingresen, ¿verdad? Bueno, siempre, siempre digan lo más básico, chicas, nunca se traben o nunca hagan como que un speech súper largo porque la gente no lee mucho de eso, cuando te pidan información de la empresa, di solamente lo más básico, ¿ok? Como por ejemplo, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Mira Farmacy es una empresa que acaba de llegar a los Estados Unidos, contamos con productos de maquillaje, cuidado de la piel, hasta productos del hogar, y tenemos muchísimos beneficios para ti. Bueno, obtienes el 50% de descuento en tus productos, y el kit de inicio solo te cuesta 19 dólares 99, puedes incluirle también la página web gratis, porque en otras compañías te cobran la página web cada mes, pero Farmacy te lo da gratis, entonces puedes incluirlo a ese speech que tú haces para enviar a las chicas que te preguntan sobre el negocio, así solamente le das lo básico y ya cuando, y al final siempre tienes que ponerle, ¿te gustaría inscribirte o te gustaría unirte a mi equipo? y pues ellas te van a seguir preguntando, ¿verdad? Es mejor que ellas te pregunten y tú responderles a que tú les des toda la información, y no tengan ellas que preguntarte, ¿me entiendes? Entonces ahí se acaba la conversación, pero si tú le das solamente algo súper sencillo, súper básico, o sea, le estás dando la opción a que ellas te sigan preguntando, y que la conversación siga fluyendo, entonces al final pues ella se va a decidir, te va a decir que si se quiere unir, si más adelante, si le va a preguntar al esposo, porque hay muchas chicas que siempre te dicen así, ¿verdad? Le voy a preguntar a mi esposo, yo te, yo te confirmo, y van a encontrar de todo, chicas, y bueno, entonces ellas te van a dar la respuesta, ¿verdad? Por ahí se ríe, es que yo veo los videos de TikTok, y dice voy a preguntar a mi esposo, y si pasa, hay chicas que dicen eso, pero bueno, nosotros somos chicas independientes, que iniciamos nuestro negocio, porque nosotros tomamos la decisión, no tuvimos que preguntar absolutamente a nadie, ¿verdad? Bueno, luego de estos kits, chicas, tenemos los kits de productos, que son kits opcionales, ¿ok? Empiezan desde 49 dólares, 99, 125, hasta 140 dólares, yo recomiendo chicas, que si es, que ustedes ingresan, o ingresan chicas, siempre recomienden estos kits, porque ellas ya están probando los productos, ¿ok? Es muy importante, que si ellas quieren hacer el negocio, prueben sus productos, no solamente el kit de inicio, porque el kit de inicio, es si, ok, estás iniciando tu negocio, pero, ¿cómo vas a iniciar un negocio, si no pruebas tus productos? Entonces, es bueno, que ellas aprovechen estas promociones, para que obtengan muchos productos, a un precio accesible, a un precio de promoción, y por única vez, ¿ok, chicas? Dice, voy a leer sus comentarios, si yo soy una, le pido la opinión, dice, yo les doy lo básico, y les digo que si están listas, y si tienen preguntas, ¿podrías repetir lo que dijiste, para dar información, por favor? Sí, ahorita lo vuelvo a repetir, ¿ok? Oh my God, yo aquí en el Zoom, y entrando dinero, a mi cuenta 51, pintura dice, esto amo de Farmacy, mi negocio abierto, 24, 7, uh, mira Claudia, en el Zoom, escuchando el entrenamiento, y vendiendo al mismo tiempo, ya generando dinero desde casa, imagínense, eso es lo bonito del negocio, tú sigues durmiendo, y la gente está ingresando a tu enlace, comprando productos, inscribiéndose, o dejándote mensajes, mientras tú estás descansando, estás cocinando, o estás viendo a tu niño, eso es lo bonito, de tener un negocio, eh, independiente, y, desde, eh, redes sociales, solamente, redes sociales, desde tu casa, imagínense, eso es lo hermoso, dice, a veces para zafarse de algo, ya que, dijiste, no a alguien, más de tres veces, yo si aplico eso, por último, déjale pregunta, a mi esposa, jajaja, ah, ok, entonces, eso es como para ya librarse de alguien, y ya no conversar nunca más, ¿verdad? Ok, ok, voy a tenerlo en cuenta, yo le dije que te parece Farmacy, y me dijo, para luego, es tarde, inscríbase aquí, está mi tarjeta, para que pague y compre su kit, wow, yo igual siempre le pregunto, a mi esposo, dice, oh, bueno, hay personas, pues que sí, ¿verdad? eh, es bueno preguntar, pero, o sea, si tú ves que tu esposo, es muy negativo, y que siempre te está diciendo que no, y que no puedes, y cosas así, porque, o sea, hay personas que sí te apoyan, o sea, tú le puedes decir a tu esposo, oye, ¿qué tal si hago este negocio? Y tu esposo te va a impulsar, te va a motivar, te va a decir, claro, tú puedes, hazlo, inténtalo, pero hay otras personas que no, que quizás los esposos no te apoyan, y te dicen, no, ¿qué vas a hacer eso? Si tú no sabes ni siquiera ni maquillarte, y cosas así, ¿me entiendes? Te dicen cosas, entonces, para estas personas es mejor ni siquiera escucharlos, y es mejor ni siquiera preguntar su opinión, es mejor que tú tomes la propia decisión, y listo, ¿ok? Pero si tu esposo es una de esas personas que sí, que te motiva, que te alienta a seguir adelante, pues sí, obvio, coméntale, porque eso es lo que necesitamos, que nos motiven, ¿verdad? Entonces sí, es bueno comentar al esposo, pero si es la otra persona, entonces mejor no. Dice yo también en Zoom, y repartiendo bálsamos de caléndula, ¡wow! ¡Felicidades, Sonia! Yo aquí en Zoom, y hablando con una chica que se inscribe hoy, sí, hoy inscribiste, es una verdad, creo que entró hoy o ayer, fue, no, no estoy segura, pero vi ahí en el grupito, dice, sí, eso hace mi esposa para que le dejen en paz, ¿cómo que para que le dejen en paz? Ah, ok, entonces cuando ya son muy cargosas, pues ya, ya sé la táctica, ya le voy a consultar a mi esposa, entonces ahí es que ya no hay que molestar nunca más, ¿verdad? Dice, yo no le pregunto, cuando supo, cuando supo me vio posteando en Facebook, fue ayer, hoy es otra, oh, fue ayer, sí, 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 oh, wow, ya van dos, muy bien, felicidades, chicas, bueno, entonces, estos son los kits de inicio, ya saben, es muy recomendable para todas las personas que quieren iniciar su negocio, sí o sí, chicas, tienen que probar el producto, si, como les digo, si ustedes son nuevas y recién han ingresado a la empresa y todavía no han probado ni siquiera un producto, apúrense, mis niñas, elijan sus productos, porque si ustedes no prueban estos productos, no se van a sentir ni motivadas para hacer videos, ni motivadas para hablar en Facebook, ni motivadas para tomarse una foto, ni nada, ustedes si no prueban los productos, el negocio no arranca, ok, es importante que ustedes prueben sus productos, sí o sí, tenemos miles de productos, esos 150 puntos, esos 125 puntos que nos piden cada mes para poder cobrar comisiones o bonos, esos ustedes deben hacerlo para, con productos que ustedes van a usarlo, ok, chicas, eso es muy importante, ahora, tienes cuatro primeros meses, si eres nuevo, si te has ingresado recién, tienes cuatro primeros meses, y ustedes, pues todas las personas que ya tienen tiempo, también tienen que saberlo, porque van a decirles a las chicas nuevas de sus equipos, que cada, que en sus primeros cuatro meses, tienen la posibilidad de entrar al programa de bienvenida, ¿qué quiere decir esto? Que cada mes, desde el primer mes que ella se inscribe, Farmacy le va a regalar un producto gratis, por cada punto que requiere el mes que empieza, ¿verdad? Por ejemplo, el primer mes es 125 puntos, el segundo mes 150, el tercer mes 175, y el cuarto mes son 100 dólares, ajá, escucharon bien chicas, 100 dólares, y ahora chicas, Farmacy ha hecho esto mucho mejor, ¿por qué? Porque antes era, si ustedes no lograban el primer mes hacer los 125 puntos, perdían absolutamente todo el welcome program, ¿ok? Este año, Farmacy cambió completamente esa modalidad, y ahora, si tú no lo logras en el primer mes, Farmacy te da la opción que tú lo logres en el segundo mes, ¿ok? Desde el segundo mes, tú tienes que hacerlo ya de seguido, los cuatro meses, para que te puedas llevar los 200 dólares, si tú lo logras el primer mes, y el segundo mes, te caíste, si no lograste los 200, entonces, Farmacy automáticamente, te va a eliminar, pues todos los bonos que puedas tener, o sea, en el programa de bienvenida, del tercer mes, del cuarto mes, y así, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer los cuatro meses, para que tú puedas lograr los 100 dólares, ¿ok? Chicas, dice, yo ya me gasté los 100 dólares, de mi cuarto mes, en un kit anti-edad, ¡guau! ¡Felicidades! Eso es así, ustedes tienen que invertir, para que ustedes puedan probar sus productos, porque es algo para ustedes, ¿ok? Chicas, y es algo que ustedes van a ver los beneficios, que pueda tener el producto en ustedes, para que ustedes puedan recomendarlo también, eso es muy importante. Ahora, ustedes, bueno, también tienen el bono personal, es muy importante que ustedes sepan esto, que es el bono personal, quiere decir que Pharmacy te va a dar a ti, desde el 0%, ¿ok? Hasta el 25% de lo que tú compras, chicas, ¿ok? De lo que tú compras, Pharmacy te va a dar un porcentaje, o sea, si tú inviertes en Pharmacy, vamos a poner 200 dólares, Pharmacy te va a dar el 3% de esos 200 dólares, ahora, tú dices, ok, no, yo, pues, yo quiero, tengo una tienda, y voy a llenar mi tienda de puro Pharmacy, para poder vender, y dices, voy a invertir 5 mil dólares, entonces Pharmacy te va a dar de esos 5 mil dólares, te va a dar el 25%, ¿qué quiere decir eso? Que tú estás ganando alrededor de 1,250, aparte de lo que tú vas a ganar vendiendo tus productos, ¿verdad? Pero Pharmacy te está dando un bono de 1,250, por esos 5 mil dólares que tú compraste en la empresa, o sea, imagínense chicas, eso está súper excelente, ahora, si tú inviertes 200 puntos, o sea, si tú haces una compra de 200 puntos, pero tienes mucho equipo abajo, inscribiste muchas personas, y entre todas de ellas, hicieron 5 mil puntos, y llegaste al 25%, Pharmacy te va a dar el 25% de esos 200 puntos, es depende de los puntos que tú logres al final del mes, con todo tu equipo o tú sola, ¿ok? De eso va a depender tu bono personal, chicas. Ahora vamos en el siguiente, espérselo por aquí. Luego tenemos el bono de autos, chicas, ¿ok? El bono de autos es un bono que tú vas a empezar a ganar desde que llegas a directora Golden, ¿ok? Y directora Oro. Si tú logras el directorado Oro por 5 meses, Pharmacy te va a dar un bono de 350 dólares cada mes, ¿ok? Si tú pierdes ese directorado, obviamente pierdes automáticamente el bono también, ¿ok? Luego sigue Platinum, que son 400 dólares mensuales, Esmeralda, que son 450, Diamante son 500, Vicepresidente 550, Presidente 600, y Vox 650. Imagínense ganar 650. ¡Wow! Eso está excelente, ¿verdad? ¿Cuántas quieren ganar el bono de auto? Díganme en el chat cuál es su meta para este año. Quiero saber la meta para este año. Si es directora Oro, Platinum, Esmeralda, Diamante, ¿qué es lo que quieren lograr este año? ¿Qué rango quieren lograr este año? Quiero leer las chicas, quiero saber las metas de ustedes, lo que ustedes quieren lograr. Esmeralda, dice Ana Pineda. ¡Uh! ¡Claro que sí, lo vas a lograr! Estoy completamente segura de eso. Vamos a ver quiénes más están por aquí. Dice Oro, Beatriz, ¿estás segura que lo vas a lograr? ¡Hola! ¡Hola! Graciela dice lo más alto, Liliana dice Oro, Charlo dice Platino. ¡Uh! ¡Yes! Tienes que hacerlo, Reina. Oro, Claudia dice Oro, Rosa dice Esmeralda, Sonia Esmeralda. ¡Oh, my God! Hay muchas Esmeraldas aquí, ¡qué emoción! Marí Lupe dice Directora Oro, Lourdes Platino, Carmen Oro. ¡Wow! Chicas, felicidades. La verdad es que sí, este año tiene que ser el año de ustedes, tienen que lograr ese objetivo. Pónganlo en su pizarra, en su calendario, pónganle bien grande la meta que quieren lograr. Van a ver que sí, que lo van a lograr hasta fin de año. O sea, tenemos ocho meses aproximadamente. O nueve o diez, no sé cuántos meses nos quedan para fin de año, pero tenemos muchos meses para crecer. O sea, se viene ya México, se viene verano, imagínense eso. O sea, si en el invierno ustedes salían, vendían, entregaban productos, imagínense ahora en el verano. Eso va a estar, pero uf, calientito. Eso va a explotar. El negocio se va a ir para arriba. Sí o sí, ustedes van a lograr ese rango que han decidido. Y ahora con lo nuevo que tenemos en Farmacy de poder mover nuestras chicas, imagínense ustedes van a poder apoyar a las chicas de abajo que quizás están en el 18, 22 por ciento a lograr a ese 25 por ciento para que puedan lograr su directorado y ustedes puedan lograr el rango que ustedes quieren. ¿Me entienden? O sea, eso va a estar excelente. Esa nueva modalidad que ha implementado Farmacy está excelente. Excelente. Dice, sí, felicidades a todas, sí lo lograremos. Dice, una pregunta. De los regalos de los primeros cuatro meses, si logramos los 125, pero si el segundo mes no lo hacen, califica por el tercer mes. No, reina, ya no se califica. Ahí sí se pierde todo. Cuando habrán en México será otro, otra inscripción. Sí, va a ser completamente distinto, creo yo. No, ustedes ya no se van a inscribir de nuevo, obviamente. Ustedes ya están inscritas, solamente ellas se van a inscribir contigo. Ok, entonces venimos al siguiente que viene a ser el bono en efectivo. Farmacy nos da, chicas, bonos en efectivo, desde director hasta vos. Bonos de mil dólares, dos mil dólares, cuatro mil, ocho mil, dieciséis mil, treinta y dos mil, sesenta y cuatro, wow, sesenta y cuatro mil, y ciento veintiocho mil. Ay, Dios mío, con ciento veintiocho mil ustedes pueden comprar ya su casa. Su casa, autos, wow, todo lo que quiera. Ok, para eso también tienen que lograr cinco meses para que ustedes puedan llevarse el bono, ok, se lo llevan sí o sí, chicas, no es que te lo van a dividir en partes, que te lo van a dar cada mes, no, sino que es una sola vez, te lo dan todo en un mes, cuando pagan las comisiones, ahí aparece tu bono de mil dólares, dos mil dólares, cuatro mil, quienes ya cobraron bonos en efectivo, pónganme en el chat que quiero ver quienes ya cobraron esos bonos de, de farmacy que, que dieron de directora, directora Golden o Platinium, quiero ver, chicas, quienes ya cobraron esos bonos. Dice, ¿y cuáles son los requisitos de México? yo hice por ahí, sí, yo voy por eso. Sí, felicidades, Ana, y ella cobró su bono de gold, de platino, y viene el esmeralda, sí o sí tienen que ir por el esmeralda, ok, bueno, chicas, farmacy también nos da beneficios para las vendedoras, tiene tres grupos para las que son vendedoras por año, ok, ellos se paran por año, tienes, no, no te perdiste de mucho, reina, ok, tienen, tienen muchos beneficios estos grupos para las vendedoras, como por ejemplo, muestras gratuitas, tienes privilegios para que compres en los pre lanzamientos de productos nuevos, vas a ser reconocida en el, en la website del corporativo, y reconocimiento en el evento nacional de Estados Unidos, ok, bueno, eso es el primer grupo que tiene farmacy, en el segundo grupo, pues tiene los mismos beneficios del primer grupo, más la oportunidad de ir a conocer Miami con una sola persona, o sea, solamente tú, en el tercer grupo, tienes todos los beneficios del primero, más la oportunidad de ir a conocer la sede de Miami, con una persona más, o sea, tú y una persona más, ok, eso está excelente, el mes, el año pasado hubieron muchas chicas en, en estos grupos, verdad, que lograron entrar al Royal Circle, y pues estoy segura que este año también habrá más chicas que logren este, este beneficio, ok, eh, chicas, este viaje a Miami va a estar excelente, así que tienen que lograr entrar al grupo turquesa o sultanita, tienen que entrar a uno de estos dos grupos para que puedan ir acompañada con alguien, o ustedes solas, pero tienen que luchar por estos dos grupos, ok, chicas, para que puedan tener ese beneficio de viajar a Miami, no importa si no tienen papeles, no necesitan papeles para poder viajar a Miami, simplemente, eh, con el pasaporte, con eso ustedes pueden viajar a Miami, ok, dicen por ahí, Jane, me encanta cuando llegan mis muestras gratis por el, el nivel turquesa, ah, entraste al turquesa, Claudia, wow, este año no tienes que perder el turquesa, y si puedes ser sultanita para que puedas viajar a Miami con un acompañante, ok, yo, y cada mes llegan muestras, este año quiero Miami, sí o sí, reina, quiero ver muchas chicas de aquí del equipo en Miami, por favor, ahí van a estar los CEOs, ahí van a estar, se van a tomar fotos con ellos, le van a regalar productos, van a conocer la empresa, y para el otro año, pues, cuando ya ustedes vayan a Miami, ya va a estar, obviamente, funcionando la nueva sede de Farmacy en Miami, oh my God, qué emoción, imagínense ustedes, van a ser las primeras en conocer esa, esa sede, así que eso va a estar excelente, chicas, ok, luego, pues, Farmacy tiene bonos de viajes, desde Golden, Platinum, Esmeralda, y diamante, para Golden, tenemos el trip a Farmacity, ok, para las chicas de, de, que son Golden, que viene a ser la empresa de Turquía, las van a llevar a Turquía, a todas las que son Golden, por cinco meses, si eres oro, por cinco meses, te van a llevar a Turquía, ok, si eres Platinum, te van a llevar, o sea, por cinco meses, te van a llevar a la conferencia nacional, que va a ser en Estados Unidos, te van a llevar completamente gratis, si eres Esmeralda, te van a llevar al viaje de Turquía, diré de Europa, es un viaje a Europa, y si eres diamante, que esa es mi meta, con, con México, tenemos que lograr el diamante, nos van a llevar a un viaje, digo, nos van a llevar, porque yo ya me vi como diamante, y así, ahí tengo que lograrlo, así que nos van a llevar a un viaje tropical, no sabemos dónde es, pero dice que es tropical, ojalá que no nos diga tropical, y luego nos lleven por ahí, no sé, a uno de estos, de estas playas de, por ejemplo, Colombia, o esos lugares, ellos dijeron como Maldivas, o algo así, porque dice como que un lujoso, tropical trip, entonces debe ser como uno de estos países, ellos dijeron algo así, imagínense Bora Bora, imagínense Maldivas, wow, eso va a ser, eso va a ser de ensueños, de verdad, pero bueno, vamos a ver a dónde, dónde nos sorprende farmacia, además con lo del coronavirus, también eso está como que por verse, ¿verdad? ok, entonces, pasos para que tengas un negocio exitoso, chicas, ustedes son felices y hermosas, ok, todos nuestros productos son formulados, y desarrollados en una fábrica integrada, tenemos una amplia variedad, para todo tipo de necesidades, desde la belleza hasta el hogar, como yo les decía, chicas, ustedes tienen productos, productos y variedades por montones, así que siéntanse muy contentas, y muy hermosas al usar estos productos, porque son excelentes, ok, bueno, estás ganando, todas estamos ganando, estás en un ambiente, bueno, eres parte de un ambiente muy rentable, como les dije, farmacia es nuevo en los Estados Unidos, así que tienes la oportunidad de crecer, y generar dinero en cantidad, solamente está en ti, en saber hacerlo, y bueno, y cómo lo vas a hacer, usando tu producto, como te dije, si no usas producto, no puedes ganar dinero, entonces tienes que usar tu producto, para ganar dinero, ok, utiliza los productos, y vas a ver que vas a tener, buenos resultados, además que pues vas a tener descuentos, y los incentivos, como te dije, como los bonos personales, además de otras promociones, que lanza Farmacy siempre por comprar, ok, luego tienes que recomendar, y ganar, recomienda los productos, que más te gustas, y comienza a ganar ilimitado, el paso número tres, de sociable y flexible, vas a formar parte de un mundo, de entrenamientos, y eventos sociales, entrenamientos como estos por Zoom, entrenamientos como eventos del corporativo, y eventos sociales, como viajes a Turquía, cocteles, el evento nacional de Farmacy, y todo eso, o sea, tienes que tener en mente, que vas a formar parte, de todos estos eventos, si tú no formas parte de esto, entonces tu negocio, es imposible, que tú tengas éxito, en tu negocio, porque tú ya formas, más parte de Farmacy, y esto es parte de tu crecimiento, esto es parte de tu negocio, para que tu negocio crezca, crezca, tú tienes que darle tiempo, a estos entrenamientos, a estos eventos, a todos estos, a todos estos eventos, que haga Farmacy, tú tienes que darle de tu tiempo, para que tú asistas, para que tú vayas, para que tú estés en los entrenamientos, para que tú puedas aprender, y también para que tú puedas, para que tú puedas mostrar, en tu Facebook, es ahí cuando la gente, va a empezar a ver, que tú realmente, tomas en serio tu negocio, ok chicas, entonces luego, bueno, ya hablamos de eso, vas a trabajar duro, dice ahí para cambiar, yo no sé por qué, aquí me parece que, están escribiendo, no sé quién me está rayando la pantalla, bueno, por aquí me dice, en todo momento, y en cualquier lugar, a todos, invítalos, ay yo estaba en el otro, ok, vamos a, dice Farmacy, que nos va a guiar, a lograr nuestras metas, y es así como lo hace, la empresa siempre está, dándonos los entrenamientos, si no, si todavía no estás unida, en el grupo, el corporativo de Farmacy, pide a tu líder, pide en el grupo, donde estás, donde estás en WhatsApp, o en el Facebook, y pide ahí, por favor, pásenme el enlace, del grupo, el corporativo de Farmacy, y únete, tienes que unirte, al corporativo, para que veas los entrenamientos, para que veas cuando los CEOs, hacen sus videos en vivo, dando noticias de Farmacy, tienes que estar envuelta, en todo esto, porque es tu negocio, o sea, tú has pagado, 19 dólares, 99, para que tengas, toda la información del mundo, o sea, todas las herramientas, para que tu negocio, sí o sí, crezca, ok, chicas, así que tienes que darle el tiempo, tienes que dar tu tiempo, para que puedas aprender, y tienes que dar todo de ti, todo de tu parte, en aprender, en poner en práctica, todo lo que se te dice, para que tu negocio, pueda tener éxito, ok, chicas, luego, número cuatro, es usarlos, tienes que usar tus productos, ok, vas a utilizar productos innovadores, o sea, nuevos, que quizás estén lanzamientos, en el mercado, en otras marcas, pues Farmacy, también lo va a tener, como lo, como dijimos, la maquinita del Fomi, estaba de moda, en ese tiempo, cuando fue lanzado, había sido lanzado, en otras marcas también, las otras marcas, costaban como 129 dólares, esa maquinita, Farmacy lo trajo, y nos lo vendió, como en 39 dólares, creo, algo así, no estoy completamente segura, ya me olvidé el precio, pero, lo tuvimos con de 50% de descuento, o sea, imagínense, es, eso, son productos innovadores, ok, tienes, como les dije, si eres nueva, no has usado los productos, selecciona tus productos ya, y úsalos, úsalos, para que puedas recomendarlos, ok, introduce los productos, a las nuevas personas, de tu Facebook, empieza, a introducir, todos estos productos, en fotos contigo, en videos, mostrando tus productos, para que la gente, de tus contactos, puedan ver, que tú estás, probando una nueva marca, que tú estás teniendo, un nuevo negocio, ok, chicas, eso, es, muy importante, en todo momento, en cualquier lugar, y en todos lados, ok, tienes que estar, con tus productos, mostrando tus productos, porque es tu negocio, o sea, no puedes cerrar tu negocio, en ningún momento, lo bonito de farmacía, es que no es que tienes, que abrir una puerta, y luego cerrarla, y irte a tu casa, no, sino que solamente, tienes que abrir tu celular, y ya está, y lo puedes hacer, desde tu casa, desde tu cama, desde tu carro, desde la tienda, desde donde tú quieras, solamente, tienes que abrir tu celular, y es ahí, donde está tu negocio, ok, reina, entonces, tienes que hacerlo, tienes todas las herramientas, tienes un celular, verdad, todos lo tenemos, estás viéndome, desde tu celular, quizás, desde tu computadora, entonces, tienes la herramienta, para hacer tu negocio, que funcione, ok, chicas, solamente está en ti, hacerlo, ok, entonces, aquí terminamos, con esto, que viene a ser, las explicaciones, sobre la oportunidad, de pharmacy, quería que todas ustedes, sepan un poco más, de pharmacy, chicas, porque es muy importante, ahora vamos a hablar, lo que creo, que todas estaban esperando, verdad, vamos a hablar de pharmacy, les voy a enseñar, a crear el grupo de whatsapp, porque les dije, que le iba a enseñar, verdad, y les voy, a también, enseñar, este, a usar el tiktok, y mi aplicación, de, para editar videos, ok, y les voy a enseñar, algunas aplicaciones, también para editar, imágenes, para que ustedes puedan conocer, y ya empezar, a hacer un poquito más, eh, más este, ay, como tenía, yo siempre tengo la palabra, en la boca, y siempre me olvido, porque mi cabeza, está como que pensando, en mi hijo, y aquí, como que, lo que tengo que decir, con ustedes, entonces, como que ya se me está olvidando todo, entonces, como para que pueda ser, más llamativo, sus publicaciones, voy a enseñar, como que las aplicaciones, que yo uso, ok, chicas, entonces, voy a dejar de compartir, la pantalla, las veo, por aquí, a ver, a ver, wow, ya son como, tres, aquí dice, que son, tres líneas, déjenme ver, por aquí, somos 65, oh my goodness, ok, chicas, pongan sus cámaras, otra vez, por favor, vamos a tomar la foto, chicas, somos 65 personas, oh my god, pongan sus cámaras, quiero verlas, voy a tomar la foto, otra vez, ok, pónganme sus camaritas, chicas, quiero verlas, quiero verlos, a todos, a ver, a ver, a ver, ok, ya va una, por aquí, espérenme, 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 ya van dos, y ahora el tercero, y ya van tres, yo veo por aquí, a un hombre, ya te vi, y yo quiero, yo quiero conocerte, quiero saber, oh my god, un poco de ti, porque de verdad que no es tan usual, que ver yo, chicos, aquí en el equipo, es la primera vez, creo que veo un chico, entonces me gustaría conocerte, me gustaría saber, por qué ingresaste a Farmacy, cómo así te animaste, cuéntanos, hola a todos, me interesó mucho, creo, Nelly, me había ofrecido, creo, los productos, y empecé a usar el cabello, me perdonan, no me peiné, acabo de llegar de mi trabajo, este, bueno, ella, como que me introdujo el producto, pero luego, este, se fue con mi mamá, con Esther, y ella se inscribió, yo suelo manejar todas sus cuentas de mi mami, todo lo que tenga que ver online, y yo estaba haciendo sus pedidos, y todo eso de Farmacy, y pues ya me habían hablado acerca del negocio, y lo que me motivó a hacerlo, es que en su primer, en su segundo mes, mi mamá tenía un cheque ganado de 285 dólares, y nosotros habíamos estado también en otro multinivel, y para hacer un cheque de eso, no pasó más de, creo, casi un año, para ver un cheque, algo así, en lo personal, yo, para ver un cheque de 169, me tomó casi un año, y vi que mi mamá, en dos meses, ya tenía un cheque de 285 dólares, haciendo algo que le gusta, y básicamente desde la casa, yo dije, bueno, ese es un ingreso extra, que ayuda mucho, y me motivó a hacerlo, y pues estoy empezando a hacer lo que es el negocio, no sabía nada absolutamente de maquillaje, estoy aprendiendo, y pues me gusta mucho multinivel, los beneficios que Farmacy está, el plan de mercadeo de Farmacy es muy interesante, y me llama mucho la atención, y pues estoy tratando de hacerlo un poco con redes sociales, porque tengo mi trabajo, trabajo en un banco de comida, y vendo mis productos con mis compañeros de trabajo, que la mayoría son personas americanas, y ellas son las que básicamente compran los productos, a ellas les he mostrado mis catálogos, y con ellas he tenido ventas, y bueno, muy emocionado, porque ya tuve también dos cheques actualmente, y es algo muy emocionante, y que me motiva a hacer más, y pues ver a mi mamá hacer el negocio, y ver cómo ella se emociona, me transmite toda esa energía, y pues también me motiva a hacerlo, y pues como esto te permite conocer mucha más gente, yo soy muy sociable, así que pues es una, es una experiencia muy maravillosa, pertenecer a esta compañía como es Farmacy, porque aprendes mucho, y pues el plan de mercadeo de compensación, es muy interesante, y pues un placer conocerlas a todas, la mayoría creo son mujeres, y pues lo que me he dado cuenta, que no es solo para mujeres, también hombres lo podemos hacer, por si hay alguno más ahí viendo, o está en el chat, pues a seguir adelante, que si se puede, y pues no, no más, mi meta para este año, que yo quiero llegar a ser director, y he visto los bonos, que están teniendo las directoras aquí, y wow, he visto cómo Nelly está creciendo, y me motiva mucho también, a querer ser lo que ellos están haciendo, hasta el día de hoy, y pues creo eso es, todo lo que tengo que decir hasta ahorita. Claro, gracias, felicidades, y gracias por compartir tu testimonio, de verdad, has hablado, y no te has, o sea, ni siquiera se te ha notado nervioso, y yo cuando te escuchaba hablar, yo decía, oh my God, este chico, si empieza a hacer sus videos en vivo, de verdad que va a tener tanta gente mirándolos, porque hay mucha gente que siente pena, y se le nota el nerviosismo, al momento de hablar, pero yo te he escuchado, y te escuchaba, y yo ya te miraba, haciendo videos en vivo, en Facebook, yo soy así, perdón que te interrumpa, me ha ayudado mucho tu clase, porque yo he sido una de las personas, como que hacer Facebook Live, no me gusta, sí soy muy activo, en las redes sociales, pero hacer Facebook Live, como que no me ha, como que a veces, como que en lo personal, no me gusta mucho hacerlo, pero con la clase, con lo que tú estabas diciendo, durante la clase, créeme que de ahora en adelante, voy a empezar a hacer mi Facebook Live, porque yo uso mucho los productos, me encantan los productos, y desde que empezaste a hablar, acerca de esto, de hacer sus videos online, hasta se me vinieron muchas ideas, de cómo promover mi producto, sin hablar tanto, de Farmacy, decirle a la gente, que es Farmacy, 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 pero me diste la idea, de cómo promover mi negocio, cómo promover los productos, sin decirte qué son, pero darles a conocer a la gente, lo que estoy usando, siento que la clase, que has estado dando, me ha ayudado mucho, para cómo poder desarrollarme, más en las redes sociales, porque es donde más, se ha hecho ventas, actualmente, no mi rey, tú ya tienes para Esmeralda, de verdad, que tú tienes una fluidez, para hablar, y tú, si tú haces esos videos, en vivo, de verdad, que tú vas a tener mucha gente, y vas a poder crecer bastante, solamente tienes que hacerlo, pierde ese miedo, porque eso es lo que te va a dar dinero, de verdad, si ustedes quieren, si ustedes quieren formar equipos, ustedes tienen que centrarse, en los videos, en jalar gente, porque eso es lo que te va a dar, dinero, sin hacer absolutamente nada, bueno, si tienes que entrenar a tu gente, tienes que estar apoyando, pero ya no tienes que estar, yendo a entregar productos, ya no tienes que estar, yendo a cobrar a las personas, no, sino solamente desde tu casa, así en una computadora, entrenando a la gente, nada más, entonces, eso es lo que todos buscamos, verdad, tener ese tiempo, esa flexibilidad, de solamente estar apoyando, a más chicas, a que hagan lo mismo, que tú estás haciendo, ya, sí, gracias, ok, gracias por compartir tu testimonio, ahora sí, vamos a seguir acá, chicas, y bueno, ahí está, hombre, ahí está Esther, mírenla, no, ahí tienes tu futuro director, él te va a pasar, sí o sí, ya lo vi ya, jajajaja, jajajaja, me da pena cuando me descubren, pero bueno, por allí vi un hombre, yo creo que por ahí está otro hombre, ¿en serio? ¿dónde? que yo no, espérame, que ahorita yo lo busco, ¿dónde está el otro? yo vi un hombre, yo también lo vi, Fabián, ¿verdad? Fabián, Fabián, yo creo que ahí está Fabián, hola Fabián, ¿estás por ahí? vamos a ver, sí, sí, aquí estoy, ahí está, ahí está Fabián, ¿cómo estás? Cuéntanos que aquí, oh my God, yo no puedo creer que hayan hombres aquí, en el, cuéntanos un poquito de ti, queremos saber un poquito de ti, bueno, pues yo, ya saben, mi nombre es Fabián y pues yo inicié aquí con el negocio porque yo, mi esposa está en él, ella inició primero que yo, y este, pues yo, a un principio no, no le, no le veía porque siempre ha estado en varias, este, empresas tratando de ganar dinero y pues realmente ninguna que estuviera, ella, que estaba ella anteriormente, se veía yo con una satisfacción, realmente, hasta que la vi que entró a Farmas y dije, no, aquí sí va a haber ganancia, aquí sí va a haber, este, entradas, me meto contigo a apoyarme y me dice, de veras, de veras que sí, yo te apoyo y vamos juntos, entonces decidimos, este, yo decidí entrar bajo el nombre de ella para, o sea, que ella es mi líder, y estamos haciendo todo lo posible ahorita, vamos a tratar de, estamos buscando la manera para poder hacer las muestras, porque estamos, este, empezando también, no tenemos mucho tiempo, verdad, y este, vamos a tratar de hacer muestras para poder iniciar bien, bien este negocio. Perfecto, claro que sí, mira, gracias por compartir tu testimonio Fabián, gracias por estar aquí también en el Zoom, y aprendiendo un poquito más del negocio, verdad, gracias. De nada. Ok, chicas, he estado viendo también los, los, este, los comentarios, y he visto chicas que dicen que pues también están haciendo el negocio con sus esposos, verdad, pero como que no hay muchos productos para hombres, pero mira, justo estaba, estaban escuchando a ellos dos, y pues se me entró ideas, yo soy de esas personas que a veces, este, escucho algo, veo algo, y ya se me están entrando ideas, y, y todo eso, y, y yo soy así, como un mundo en mi cabeza, entonces yo, se me entró una idea, y dije, ok, a la gente le gusta mucho ver a parejas, o sea, se sienten más, más, o sea, más atraídos cuando ven una pareja hablando en un video, este, live, que una persona sola, o sea, si hay personas que son muy fluidas, así como, como Fabián, que también súper fluido para hablar, o sea, nada de nerviosismo, y, y este, ay, yo me olvidé del otro nombre, y bueno, el otro muchacho también que habló primero, verdad, ¿cómo, cómo se llama? Dime, Javi. ¿Cómo? Javi. Javi, ok, y Javi, que también habló, y súper fluido, entonces, o sea, son personas que sí, hay otras personas que sí, les cuesta un poquito más, pero créanme, si ustedes lo hacen con el tiempo, porque yo cuando empecé a hacer los videos, yo ni siquiera sabía qué hablar, yo era una persona de que, solamente me veías maquillarme, y sin hablar, o sea, era súper muda, pero poco a poco, fui empezando a hablar, a hablar, y ahora nadie me para, como pueden ver, entonces, todo es con práctica, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay personas que les gusta ver así, personas que son súper fluidas, que te atraen, y siempre están hablando, y hay personas que les gusta ver, y que les atrae mucho ver a dos personas, a dos parejas, que estén hablando, y que se estén interactuando entre ellos, y todo eso, entonces, si tú estás haciendo el negocio con tu pareja, pueden hacer un video live, ustedes dos, y si él lo está haciendo, o sea, si tú lo tienes, como por ejemplo, inscrito debajo tuyo, porque también puedes inscribir a tu esposo, entonces, él puede hacer el negocio, por ejemplo, con los kits, mostrando el kit de Caléndula, porque el kit de Caléndula, no es solo para mujeres, sino sirve para todo el mundo, para la resequedad de la piel, la rosacea, y todo eso, entonces, es algo que es unisex, luego tienes el kit de ajo, tienes todo el kit de hombres, tienes el kit de carbón, que también, o sea, no es solamente para mujeres, o sea, tenemos varios productos, ¿verdad? los perfumes de hombres, tenemos varias cosas, para, por lo cual, las personas que son hombres, pueden enfocarse solamente en eso, y hablar, o sea, ser súper expertos en eso, y hablar, ¿verdad? Aparte, pues, de los maquillajes también, si ustedes quieren hablar, de los maquillajes, que ustedes que son hombres, se sienten, vienen hablando de eso, pueden hacerlo, o sea, las mujeres que vean a un hombre, hablar de maquillaje, wow, eso también es súper llamativo, a mí, yo me paso viendo a puros chicos, hablar de maquillaje, porque me gusta verlos más, que a las mujeres, no sé por qué, pero, como que me siento más atraída, así, porque, se siente curioso, que un hombre sepa de maquillaje, entonces, a mí me encanta, de verdad, me encantan los tips, que ellos dan, y todo eso, entonces, no es nada raro, y aparte, lo que piense la gente, de que diga, ay, que Fabián está hablando de maquillaje, no, míralo, no, eso, ellos no te van a pagar tu cheque, ¿me entienden ustedes? Olvídense de lo que van a decir la gente, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a empezar a hacer, lo que les dije, voy a compartir aquí, mi pantalla, denme un momentito, que voy a buscar por aquí, ¿dónde está? Acá está. Ok, ya estamos. ok, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Dánme, por aquí, en el chat, si pueden escribir, y me avisan, si pueden ver, y se ponen en mute, por favor. Ok, si se ve, me dicen por ahí, perfecto. Ok, entonces, chicas, si se pueden poner en mute, por favor, porque yo creo que, como estoy en el celular, ok, ok, ya lo silencie, ok, entonces, nosotros dijimos que vamos a empezar, con México, ¿verdad, chicas? Vamos a empezar con México, chicas y chicos, ahora sí, vamos a empezar con México, entonces, muchas personas me han preguntado, y cómo yo puedo hacer, para crear un grupo de WhatsApp, porque pues yo les recomendé, chicas y chicos, que es preferible, que ustedes creen, un grupo de WhatsApp, como por ejemplo, yo tengo este grupo, que son fundadores, Farmacy México, ok, y yo pues aquí tengo, a todas las chicas de México, que, que las tengo como, como este, yo estoy escuchando a mi hijo llorar, ahorita, y que, pero está con mi mami, como, y ya se me olvidó la palabra, como personas que están futuras, a inscribirse conmigo, ok, entonces, son todas ellas, miren, yo las tengo así, en este grupo, y es lo mismo, que yo les digo a ustedes, que hagan, con las chicas, que ustedes ya tengan, con las prospectas, ok, con todos los prospectos, que ustedes tengan para México, háganlo chicos, ok, entonces, cómo vas a crear, un grupo de, de WhatsApp, te vas a ir a las tres rayitas, que aparece aquí, miren, en esta parte de arriba, lo estoy señalando, lo estoy señalando, con una flechita, ves esas tres rayitas, ok, le vas a dar clic allí, y te va a aparecer, estas opciones, te vas a ir, en la segunda opción, donde dice ahí, te dice, herramientas para la empresa, y te dice, nuevo grupo, verdad, ok, te vas a ir, donde dice, nuevo grupo, y lo que vas a hacer, es seleccionar, a una persona, ok, vamos a seleccionar, a ver, a, Ana Flores, ok, voy a seleccionar, Ana Flores, para hacer la prueba, del grupo, ok, te vas a ir, en la flechita, que está aquí abajo, la verde, ok, no sé si lo ven, esta flecha de aquí, que está aquí, la verde, y le das clic, y te va a dar, este, esta pantallita, donde dice, nuevo grupo, para que tú pongas, el nombre, de tu grupo, ok, le puedes poner, Farmacy México, vamos a poner, Farmacy México, Farmacy México, ok, y le vas a dar, en, en el verde, en el check, ok, le das ahí, y te va a crear, automáticamente, tu grupo, esperas un rato, que cargue, y listo, te va a aparecer, en la parte, ay, sí, gracias chicas, por ayudarme, si se ve, dice México, prospecto, sí, ok, entonces, ahí aparece, que no se pudo crear, como que no se pudo crear, ok, ya se creó, entonces, aparece, Farmacy México, que agregaste esta Ana, y todo eso, ok, ahora, para que ustedes sigan agregando, o para que ustedes compartan su enlace, chicos, tienen que darle clic, en la parte de aquí arriba, donde está el nombre de, de la empresa, donde dice Farmacy México, le van a dar clic allí, ok, le dan clic allí, y les va a aparecer esas opciones, dice Farmacy México, añade una descripción del grupo, puede silenciar las notificaciones, siempre que ustedes quieran entrar a un grupo, para ver los, los ajustes, les tienen que dar clic en el nombre, ok, para silenciar, pueden silenciar, ahí te va a aparecer, ocho horas, una semana, o siempre, le tienen que poner en siempre, para que se silencie siempre, ok, y no le esté sonando el celular, a cada rato, si ustedes están en un grupo, y el celular, les suena, y les suena, y les suena, entonces, váyanse, al donde está el nombre del grupo, háganle clic allí, y les va a aparecer estas opciones, y le dan en silenciar, ahora, personalizar notificaciones, eso solamente te da a los que son administradores, pero si tú estás en un grupo que no eres administrador, y por ejemplo, no quieres que, que todas las imágenes que comparten en ese grupo, te quede en tu celular, porque a veces se llena, verdad, la memoria, le tienes que dar, donde dice, visibilidad de archivos, multimedia, ok, en esta, no, espérame, en esta opción de aquí, en visibilidad, que aparece aquí, no sé si lo pueden ver chicos, ahí le vas a dar, clic, ok, le das clic allí, espérame, y te va a salir, mostrar en la galería de tu teléfono, los archivos, multimedia, nuevos, que descargues de este chat, entonces le pones, no, y le pones, ok, esto quiere decir, que cuando alguien comparta, imágenes en el chat, tú no lo, o sea, los vas a poder ver, pero, va a aparecer como no descargado, ok, tú tienes que descargarlo, para poder verlo, y que se guarde, en tu galería, o sea, ya no se van a guardar automáticamente, en tu galería, ok, para mí eso está súper excelente, la verdad, porque yo siempre los tengo así, en todos los grupos, porque a veces, yo comparto algo en el grupo, y ellos mismos, o sea, las mismas chicas, lo comparten en sus grupos, y como yo estoy en muchos grupos, a veces se me llena mi bandeja, con la misma imagen, pero varias veces, entonces, yo siempre pongo esto, en todos los grupos, para solamente yo descargar, las imágenes que yo quiero, pero que no me aparezcan, todas las imágenes, que comparten en todos los grupos, ok, eso es muy importante que sepan, ahora, vamos a lo que nosotros buscamos, si quieres compartir tu enlace, verdad, tienes a una prospecta de México, que te escribió, y te dijo, si yo quiero entrar a tu grupo, ok, perfecto, vas a compartir tu enlace, de esta manera, en estos mismos ajustes, donde dice abajo, los participantes, verdad, y ves que estoy yo, y está Ana Flores, lo que tú vas a hacer, es darle clic, donde dice, enlace de invitación, del grupo, ok, le vas a dar clic allí, y te va a aparecer, estas opciones, enviar el enlace, por WhatsApp Business, si está en tu WhatsApp, copiar el enlace, compartir el enlace, y el código, tú le vas a dar en copiar, y lo vas a pegar, en la persona, pues, que te, que te, que te pidió, ok, ya sea en el messenger, donde sea, le das, y ella le va a aparecer, de esa manera, lo único que ella, tiene que hacer, es darle clic, en el grupo, en el enlace, y le va a llevar, automáticamente, al grupo, y se va a unir, automáticamente, automáticamente, así como, como vieron ustedes aquí, por ejemplo, voy a poner acá, fundadores, dice, se unió, usando el enlace, de invitación, de este grupo, ok, ahí fue, que yo le di, en el enlace, y pues, ella se unió, automáticamente, ok, chicas, entonces, ahora, para que ustedes agreguen, por ejemplo, ella te dio su número, tú le agregaste a tus contactos, y quieres agregarle, automáticamente, tienes que darle clic, en la parte, de aquí, donde dice, añadir, participantes, aquí, es donde tú vas a añadir, a las personas, que ya tienes agregado, en tu lista, de, de contactos, ok, por ejemplo, yo vamos a añadir, a, Ana Pineda, y se añadió, ahora ya aparecen, tres participantes, tú, Ana Flores, y Ana Pineda, mira, yo las tengo como diamantes, porque pues, ahí las quiero ver, ok, chicas, así que a trabajar para eso, entonces, ver, vieron, ya tienen, esas, así es como ustedes, pueden trabajar, sus grupos, de WhatsApp, ok, luego dice, tenemos que tener, un rango alto, para inscribir, Beauty Influences, en México, y cuando comienza, no sabemos, todavía, si tienen que tener rangos, pero no, yo creo que no, porque ellos dijeron, que, todo, todo Estados Unidos, puede inscribir en México, así que creo que, no tienes que tener, un rango alto, o sea, alto, no creo, para inscribir en México, y empieza, ellos dijeron, en el verano, pero fecha exacta, todavía, no tenemos para México, ok, todavía no tenemos, nada de eso, mañana vamos a hablar, más sobre, sobre México, ok chicas, bueno, entonces, eso es, cómo hacer, tu lista de, tu grupo, de WhatsApp, y ahí ustedes, pueden ya trabajar, con México, chicos, por favor, hagan sus publicaciones, en los grupos, de México, como dije, en el video, de Facebook, que hice, en el grupo, grande de Facebook, cuando hice, el video en vivo, les aconsejé, que ya empiecen, a unirse, a grupos de México, pongan todos los estados, de México, que ustedes puedan conocer, y este, y cómo se llama, y únanse, a Jalisco, pongan Monterrey, pongan Ciudad de México, hay un montón, de grupos, millones de grupos, y millones de ciudades, en México, donde ustedes puedan unirse, pongan publicaciones, básicas, como por ejemplo, no pongan nada, de farmacé, ni nada de eso, pongan solamente, este, busco chicas, que les guste el maquillaje, y quieran iniciar, su propio negocio, desde casa, listo, si, si te gustaría, comenta, algo así, entonces, como que ellas, eso le va a llamar la atención, y ellas van a comentar, yo, 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 a todas ellas, le vas a enviar un mensaje privado, diciendo, hola, cómo estás, mira, es una empresa nueva, que acaba de entrar al mercado, de México, va a entrar a México, y, este, estamos buscando las primeras fundadoras, tengo un grupo de WhatsApp, donde voy a estar subiendo información, todavía no vamos a abrir, esta, se va a abrir la, la empresa, en el verano, pero ya estamos empezando a capacitar, para que puedas estar, súper preparada, para iniciar tu negocio, en, cuando lo inauguren, entonces, no sé si, si estás interesada, te puede enviar el grupo de WhatsApp, para que puedas unirte, ellas van a decir, sí, envíame, envíame, ok, a todas ellas, le vas a enviar tú, el enlace de WhatsApp, y pues, ellas, eh, se van a unir, y ahí la vas a tener a todas, ok, y cuando empecemos a hacer estas, estos entrenamientos, pues, ellas ya van a estar capacitadas, ya van a saber, y, eh, y eso te va a ayudar a ti, obviamente, para que, pues, las chicas ya estén preparadas, y cuando iniciemos Farmacy, en, en México, ellas ya ingresen con todo, ellas ya puedan, eh, lograr ser directora, porque eso es lo que queremos, que ellas sean una de las cien primeras fundadoras, dijimos que, pues, ellos, bueno, no dijimos, los dueños dijeron, que, pues, ellos, obviamente, van a buscar los cien primeros fundadores, para llevarlos a Turquía, sí o sí, van a llevárselos a Turquía, como lo hicieron acá en Estados Unidos, entonces, imagínense, que una chica de tu equipo, que sea de México, vaya a Turquía, eso va a estar excelente, ¿verdad? Y ellos dijeron, que también iban a llevar a los sponsors, pero yo creo que van a ser para las chicas, que tengan un mayor crecimiento rápido, entonces, vamos a ver, vamos a trabajar, por eso queremos trabajar con ellas, que trabajen redes sociales, que empiecen ya a conocer un poco más de la empresa, y de cómo se trabaja las redes sociales, para que ellas ya tengan una idea, un concepto de cómo hacerle, y ya estén preparadas para que cuando Farmacy ingrese, pues ya ingresen con todo, ¿verdad? O sea, ya estén preparadas, ya tengan prospectos, ya estén trabajando su WhatsApp también, y ya tengan personas para inscribir súper rápido, ¿ok? chicas, entonces vamos a trabajar eso, ahora les voy a enseñar, les dije, después del grupo de WhatsApp, o, cómo edito, qué es lo que yo uso para editar mis videos, ¿ok? Voy a, voy a usar, por ejemplo, les voy a enseñar un video, si no me tienes agregado en Facebook, me puedes seguir, o puedes, este, agregarme igualmente, yo estoy, yo acepto siempre a todas las chicas, y chicos de Farmacy, así que no hay problema, estoy como Pamela Rodríguez, Rodríguez con S al final, para que puedas ver más o menos cómo yo trabajo, las redes sociales, y darte una idea, ¿verdad? Entonces dijimos que, para que tú seas una persona que, que puedas, este, llamar la atención de las personas nuevas, que tú agregues, o que quieran, eh, mandarte solicitud de amistad, para que, pues, puedan ver tu perfil, tiene tu perfil, siempre tiene que ser llamativo, ¿ok? Y no puedes tener un perfil, que, que tenga, por ejemplo, de, de imagen, de, de perfil, eh, un perrito, o una frase, o, o no sé, o cualquier cosa que no seas tú, es tu negocio, tu Facebook, es tu, eh, vamos a poder, vamos a decirle, mmm, es tu oficina, ¿ok? Ese es tu negocio, así que eso tiene que estar súper presentable, por ejemplo, yo tengo aquí, Cominsum Pharmacy México, porque yo quiero que todas las chicas que quizás vivan en México, pues, se sientan confiadas de cuando yo les agrego, ellas vean mi perfil y digan Pharmacy México, oh, ellas van a entrar a México, yo quiero saber más, pa, me aceptan, ¿ok? entonces yo por eso puse Pharmacy México, porque quiero que ellas se sientan confiadas de que cuando yo les agrego, eh, es por un motivo, entonces ellas van a querer aceptarme, luego tienen que tener una foto ustedes de perfil, que salgan ustedes, para que la gente que ustedes agreguen, eh, vean que son, ustedes son personas, eh, que no son personas falsas, ¿ok? que son personas, pues, que, que sí están trabajando, hacen un negocio, hacen videos y todo eso, y ellas sientan confianza de querer aceptarlas, voy a leer un poquito por aquí, dice, y si me preguntan el precio para la inscripción, no, es por eso que ustedes dicen, no tenemos información de México, pero tengo un grupo de WhatsApp, donde voy a estar subiendo información, cada vez que los dueños nos lancen información para México, es así que ellas no te van a poder preguntar absolutamente nada, porque ya le dijiste que no tienes información, pero que en el grupo vas a ir subiendo actualizaciones, entonces es por eso que ellas tienen que agregarse a ese grupo, ¿ok? Fabián dice, eso es lo único que me faltaba hacer, el grupo de WhatsApp, porque ya tengo varios prospectos para México, sí, yo dije en el grupo de Facebook, chicas y chicos, yo dije que ustedes tienen que trabajar WhatsApp, porque a veces tenemos tantos prospectos, que cuando hacemos, por ejemplo, como la reunión de mañana, que va a ser solamente para México, para compartir el enlace, es difícil copiar el enlace, y enviar una por una de México, a veces ni siquiera nos olvidamos el nombre, son tantas que decimos, ay, ¿quién era? Yo no me acuerdo, y perdemos prospectos, ¿me entiendes? Pero cuando los tienes organizados, ya en un grupo, entonces es súper fácil, solamente compartes el enlace, y todas las chicas están ahí, ya lo vieron, y pues ellas se van a unir a los entrenamientos, ¿ok? Es muy importante que se organicen, y que trabajen de esa manera. Bueno, seguimos con el perfil, ¿ok? Tienen que, en la edición de aquí, por ejemplo, que dice God Fears, Boss Mom, y todo eso, ustedes pueden poner algo relacionado a ustedes, pero tienen que poner algo, que ellas, pues, siempre estén ahí, que les llame la atención, y que lo lean, ¿ok? Yo, yo por ejemplo, puse mi código de sponsor, y todo eso, aquí abajo, en la información personal, puse que soy esmeralda, que trabajo para pharmacy, de donde vivo, mis redes sociales, y todo eso, ¿vieron? Entonces, tienen que hacerlo. Ahora, aquí abajo, pues, ustedes ven, que yo puse imágenes llamativas, ¿ok? Puse, estoy yo, estoy con mi esposo, tengo frases positivas, y todo eso, entonces, son frases que le van a llamar la atención de las personas, o sea, no es un Facebook cualquiera, no es un Facebook común, ¿ok? Luego están mis amigos, están las historias destacadas, y listo, ahí viene lo que vienen a ser mis publicaciones, ¿vieron? Yo trabajo de esta manera, son las publicaciones, son los videos que yo hago, ¿ok? Por ejemplo, miren este video, y este es el video que yo les voy a enseñar a hacer, por ejemplo, algo así, ¿vieron? O sea, cómo aparecen las letras, y todo eso, entonces, son videos, pues, que ustedes pueden hacerlo, y editarlo, ¿ok? Yo les voy a enseñar ahora, a trabajar de esa manera, siempre es bueno, les dije hacer frases motivacionales, que no todo sea pharmacy, que no todo sea productos, sino que también, las personas, vean algo, positivo de ustedes, en sus Facebook, ¿ok? Siempre den los buenos días, pongan alguna frase positiva, para que la gente vea que ustedes son, full positivismo, y nada negativismo, ¿ok? Su Facebook, como les dije, es su herramienta de trabajo, ¿ok? Nada de que, odio a mi esposo, que me peleó con mi esposo, que odio a esta chica, que él es y que el otro, no, nada de peleas, en el Facebook, chicas, ¿ok? Sí puede ser de bromas, como yo, por ejemplo, que subo algunas cosas de bromas, de TikTok, pero no es que, pues, yo tenga alguien que me odio, o algo así, ¿me entiendes? Son cosas de bromas, pero no en el Facebook, o sea, como que, ah, yo odio a esta chica, o mandar indirectas, o cosas así, no, ¿ok? Esta es nuestra herramienta de trabajo, y que sea así, que sea full positivismo, que la gente encuentre algo, que necesitaba escuchar en ese momento, ¿ok? Y es muy importante eso. Ok, entonces, bueno, para esto de aquí, por ejemplo, estas, esas imágenes, ¿cómo hacerlo? Yo tengo un canal de YouTube, chicos, donde ustedes pueden, déjenme ver, pueden suscribirse también, me encuentran como Pharmacy by Pamela Rodríguez, ¿ok? Así me encuentran, y yo aquí tengo muchísimos videos, ¿ok? Ustedes van a encontrar muchísimos videos, cómo crea tu plan de trabajo, ahí está mi parto inducido, está cómo comprar los paquetes de inicio, cómo descargar la agenda digital, la mejor agenda digital, cómo encontrar información para tu negocio, en nuestro grupo de Facebook, también lo tengo, cómo aprovechar el Christmas sales, eso fue en el Christmas, trabajar con lista de difusión, cómo calcular mis comisiones en Excel, las nuevas paletas, testimonio de líderes, tenemos varios testimonios, bueno, lo que les quería decir es que aquí tenemos, aquí está, cómo tener un Facebook profesional, ahí se los explico también, ¿ok? Mira, ahí los tengo, y por aquí yo creo que acá está, las imágenes que yo lo tengo, dice, cómo editar tus fotos destacadas de Facebook, esto de aquí, voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan compartir a todos sus grupos, ¿ok? Para el que lo quiera tener, pues ya este, lo puedan compartir, lo voy a compartir a los grupos grandes de WhatsApp, directora primera generación, y aquí, listo, ya cada líder, compártanlo a sus equipos privados, para que ellos puedan verlo, entonces, en este, en este Facebook, en este video, pues que, que les acabo de compartir, cómo editar sus fotos destacadas de Facebook, lo que ustedes van a hacer, es estas fotos destacadas que yo hice, ahí los explico, de dónde encuentro las imágenes, y todo eso, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer lo mismo también, y puedan tener un Facebook más profesional, ¿ok chicos? Entonces, ahora, si ustedes no están unidos, en este de aquí, por ejemplo, este es el grupo grande, ¿ok? Ese es el grupo grande de, de nosotros, tienen que estar unidos aquí también, lo voy a compartir, lo voy a compartir, aquí hacemos este, sorteos, aquí hacemos los videos en vivo, yo hago pues el video en vivo, acá siempre publico las, los eventos, aquí fue el último video en vivo que yo hice de México, que, que hablé todo esto, di los tips, muchos tips para México, y siempre comparto varias cosas, ¿verdad? Entonces, este grupo también lo voy a compartir aquí, líderes, compártanlo con sus equipos, es muy importante, ¿ok? para que todas las personas nuevas puedan estar allí, puedan tener información también, ¿ok? Entonces, aquí siempre compartimos todo eso, dan bienvenidas, las chicas siempre están, este, compartiendo, y todo eso, ok, entonces, dijimos que les iba a enseñar, eh, lo que, cómo editar el video, ¿verdad? Voy a leer aquí, el último comentario, dice, entonces recomiendas que cada quien tenga su propio grupo de WhatsApp, con sus prospectos, con los prospectos, sí, ustedes tienen que tener grupos de WhatsApp, ahora, lo que yo estoy pensando es hacer un grupo de México, y, este, en Facebook, y poner ahí a todas las personas para ir subiendo información, ahí sí va a ser de todo el equipo, pero ustedes ya los tienen que tener en WhatsApp privados, a todos sus prospectos de México, ¿ok? A cada uno tienen que tener el privado, ya tienen que hablar con cada una, y guardar sus números por sus nombres, para que ustedes la puedan reconocer, y siempre en sus contactos pongan México, para que ustedes diferencien, y digan, o ellas de Farmacy México. Ok, entonces, hablamos de editor de fotos, yo uso todas estas aplicaciones para fotos, las más recomendadas, las voy a recomendar las que, pues, yo uso, obviamente, aquí les voy a poner, miren, la que más uso es, PixArt, que es esta de aquí, ok, es InShot, es esta de aquí, es Viva Video, que es esta de aquí, y, FaceTune, no lo uso tanto, pero, pues, ahí lo tengo, pero, esas son las tres aplicaciones, que yo más uso, ok, Canva también, estoy usándolo, para hacer, por ejemplo, las diapositivas, que ustedes vieron, lo hice en esta aplicación, y no pagué absolutamente nada, la tengo, la aplicación la tengo en gratis, así que, ustedes pueden usarlo también, pero, esas son prácticamente, las tres aplicaciones, que yo uso, por aquí tengo más, pero, pero no, esas son como que las, prácticamente, las que más, más, más uso, ok, entonces, para hacer videos, voy a usar esta de aquí, ya estaba editando una, voy a, eh, descartar, y es, ok, entonces, vamos a empezar de nuevo, ok, lo que van a hacer, es darle clic, pues, ingresan, cuando ingresan a la aplicación, les va a salir, esta pantalla, que ven acá, video, foto, y collage, ustedes lo que van a hacer, es, depende de lo que ustedes quieran, espérenme, voy a leer este comentario, dice, buenas noches Pamela, que recomiendas publicar más, en Facebook personal, o en la página de Facebook, personal, no se cree en página de Facebook, porque es muy difícil, hacerlo crecer, muy difícil, y es, imposible que llegue a mucha gente, o sea, por más que pagues, no llega, entonces, es mejor que trabajes con tu Facebook, personal, ese Facebook personal, tienes que convertirlo ya en negocio, porque ya empezaste su negocio, entonces, ese Facebook personal, es el que te va a dar dinero, así que no se crean páginas de Facebook, porque, es difícil que la persona les den like, y si les den like, y si les dan like, no les va a llegar las notificaciones, las publicaciones, y todo eso, es muy complicado, ok, a menos que pagues, y si pagas igual, tampoco no llega, es imposible, entonces, es mejor trabajar con sus grupos privados de Facebook, no se crean páginas, ok, es lo que yo recomiendo siempre, bueno, bueno, entonces, aparece esta pantalla, le dan en videos, le aparecen estas opciones, le dan en nuevo, y les aparecen todos los videos de ustedes, ok, entonces van a elegir un video, que ustedes quieran editar, a ver, vamos a poner, este de aquí, o no, no, vamos a poner, vamos a poner el otro, cuál era, este de aquí, ok, ok, entonces, viene, hiciste tu video, verdad, hiciste tu video, y sin letras, vieron, ok, entonces, vamos a ponerle las letras, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí te aparecen varias opciones, en la parte de abajo, como pueden ver, dice lona, música, adhesivo, textos, tienen filtros, tienen para cortar, tienen para dividir, borrar, fondo, velocidad, y todo eso, ok, chicos, ustedes tienen que, que probar todas las herramientas, solo así, ustedes van a aprender a usar, estos editores, si ustedes no usan las herramientas, créanme que no van a poder, aprender a usarlo, y siempre van a decir, ay no, es que yo no puedo, claro que no puedes, porque no lo intentas, tienes que intentarlo, tienes, yo cuando, yo aprendí a usar estos editores, porque yo aprendí, yo apretaba todo, yo le ponía absolutamente de todo, le ponía ok, miraba esto, lo editaba, lo bajaba, lo subía, luego lo pasaba, para un poquito, y así, entonces, como que ya cuando lo vas moviendo, pues ya se van apareciendo, mira, aparece el ojo, se borra el otro, y así, entonces, si tú no aprietas todos los botones, es imposible que aprendas, tienes que aprender apretando, no va a pasar nada, no te, no te vamos a lograr el celular, lo único que va a pasar, es que tú vas a saber, para qué funciona, esa opción, ok, entonces, tienes que empezar a hacer, acá el check, este check, que aparece aquí arriba, siempre, es para que tú, pues, este, se quede guardado, ok, lo que estás haciendo, si no haces nada, si no pones nada, entonces, lo único que va a lograr esto, es que te mande, al menú anterior, entonces, apretamos el check, y te manda al menú anterior, ya ves, a todos los menús, que está aquí abajo, a todas las opciones, ok, entonces, vamos a poner, este, el texto, vamos a poner, por ejemplo, unete a mi equipo, ok, entonces, aquí vamos a, bajarlo, vamos, ustedes pueden mover, con su dedito, pueden agrandarlo, ahora, aquí en la parte de abajo, ven que sale adhesivo, texto, editar, borrar, copiar, duplicar, ustedes ponen en editar, y ahí les va a aparecer, las opciones, de letras, de colores, tecladito, y todo eso, entonces, ustedes le pueden, poner las letras, y le va a salir, un montón de letras, chicos, miren, esta aplicación, tiene un costo, y es súper cheap, súper barato, de verdad, yo pagué por el año, creo que 12 dólares, si no me acuerdo, pero es por todo el año, y ya se te abre, absolutamente, todas las opciones, para que tú puedas usar, ok, entonces, ya tú usas, por ejemplo, tú eliges la imagen, que tú quieres, el color y todo, y ya está, entonces, tú quieres, por ejemplo, yo quiero que salga, hasta, tú puedes mover la parte de abajo, con tu dedo, nada más, entonces, yo quiero, únete a mi equipo, quiero que salga hasta ahí, entonces, le doy ahí, y luego le das clic, donde dice, en el verde, donde dice, únete a mi equipo, te va a salir, te va a salir, esas dos flechitas, le das en la flechita, que aparece, aquí, esta de aquí, ok, para que puedas moverlo, hasta donde está, el palito, ok, el palito blanco, entonces, haces clic allí, ahí, espérame, aquí, ya me moví yo, ok, entonces, le das clic allí, en la flechita, y lo mueves, hasta el palito blanco, y le das, y listo, lo sueltas, ya está, y le das clic, donde dice texto, con el más, ok, va para agregar otro texto, luego, ahí vamos a poner, lo que quiere seguir escribiendo, por ejemplo, yo le voy a poner, 19 dólares, 99, voy a poner, por aquí, 19 dólares, 99, entonces, veo que, ok, hasta ahí, voy a ponerlo hasta aquí, porque ven que yo le doy como palmadas, entonces, quiero que en cada palmada, salga la letra, entonces, 19 dólares, 99, luego voy a poner otra vez, texto nuevo, voy a poner página gratis, página web, página web gratis, listo, vamos a ponerlo por aquí, entonces, movemos hasta donde sale, otra vez la flechita, allí, vamos a poner, otro texto, que más, bonos y comisiones, bonos y comisiones, listo, 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 esto lo ponemos por aquí, luego seguimos moviendo, listo, y acá ponemos otro texto, que más ponemos en pharmacy, bonos y comisiones, 19 dólares, viajes, viajes, voy a poner viajes, vamos a ponerlo por aquí, ok, ahora vamos a poner aquí, pharmacy usa, vamos a ponerlo en grande, vamos a ponerlo en grande, allí, y luego, únete ya, vieron como voy moviendo, verdad, o sea, todo voy moviendo hasta donde yo quiero, y siempre con las flechitas, ok, siempre con esas flechitas, lo vas, lo vas cortando, y listo, miren, vamos a poner play, y sale así, únete en mi equipo, 19 páginas, viajes, pharmacy usa, y luego únete ya, vieron, así se pone, ahora, si ustedes quieren poner, por ejemplo, hasta aquí, que salgan todas las letras, solamente ponen el blanquito, hasta donde ustedes quieren ponerlo, siempre miren esta parte de abajo, el blanquito que aparece, en este, en este, esta rayita blanca, ok, van a darle clic allí, no le den clic allí, solamente pónganlo, hasta donde ustedes quieren, que lleguen todas las letras, y dan clic en las letras verdes, por ejemplo, este de aquí, quiero que sea, hasta el punto, hasta la rayita blanca, luego el de abajo, que es este de viajes, también, hasta el blanco, y este de aquí, también, solamente que no se puede, espérame, que, ok, ya lo subí para arriba, y vamos hasta ahí, y este de aquí, también, yo lo subí, y ya está, ok, entonces, miren, vieron, de nuevo, miren, ok, ok, entonces, es de esa manera, en que yo edito, para poner, por ejemplo, las letras, de mis videos, de TikTok, igualmente, cuando yo hago videos, pues, para hacer, por ejemplo, estos videos, que tengo aquí, creo que ya se me borró, bueno, aquí, por ejemplo, yo grabo esto, yo lo grabo, en, ¿cómo se llama? En, en Instagram, y, cuando lo guardo, este, siempre lo edito, le pongo letras, a veces, en esta vez, no lo puse, en el anterior, sí, pero ya se borraron, por eso, que no me aparece, pero, yo le pongo letras, ok, entonces, ustedes pueden hacer eso, ahora, muchos de ustedes, me han, me han preguntado, cómo pueden poner, un video grande, en, aquí, en, en, Facebook, porque a veces pone un video grande, y solamente se corta, sale un pedacito, nada más, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar, cómo hacer eso, porque yo sé que me han preguntado, yo sé que se están preguntando también, entonces, se van a Instagram, ¿verdad? Están en Instagram, ok, y se van a ir, en la, historias, en las historias, en la parte, donde es que está arriba, que aparece esta, aquí, para las que todavía no saben, esas son las historias, donde está el verdecito, ok, esas historias, le das click allí, ahí aparece tu historia, entonces, lo que vamos a hacer, es darle click, para el costado, para que salga, la, este, la pantalla, que está aquí, miren la pantallita, y le dan click, en la parte, de aquí abajo, les voy a poner, donde sale, pues, como se llama, la carpeta, la galería, de sus fotos, y videos, ok, en esa parte, le van a dar click, vamos a cerrarlo, le dan click allí, y buscan, el video, que ustedes, quieren, este, compartir, por ejemplo, vamos a poner un video, que sea grande, más o menos, yo, ya tengo todas mis herramientas, para esta semana, ok, por ejemplo, de mi niño, ok, vamos a poner, y ves, o sea, era grande, el video, era de 22 segundos, pero por ejemplo, si tienes un video, de un minuto, lo que puedes hacer, es eso, aquí en Instagram, vas a ver, que te aparece, dos, dos pantallitas, acá abajo, verdad, o sea, se compartió, en dos pantallas, porque Instagram, solamente te da, en 15 segundos, 15 segundos, hasta un minuto, verdad, entonces, lo colocas, y te va a dar, esas dos opciones, lo que vas a hacer, es guardarlo, una por una, entonces, aquí en esta flechita, que sale acá arriba, ok, este de acá, esa flecha, le vas a dar click allí, y te va a guardar, automáticamente, dice procesando, y video guardado, ya se te guardó, ahora lo que vas a hacer, es darle click, en el segundo, video, que aparece aquí abajo, ok, le das click ahí, y le das lo mismo, en la flechita, de aquí arriba, ok, le das click, en esa flechita, y listo, se guarda, se guardó, automáticamente, en tu, en tu teléfono, y listo, miren, aquí ya me aparece, aquí, ya está, así, o sea, la mitad, y luego, ustedes van, a Facebook, y lo suben, en las partes, que se guardó, ok, entonces, eso es lo que yo hago, para subir fotos, así, largos, en Facebook, recuerden, tienen que ser, un minuto, no, si son dos minutos, Instagram, te lo va a cortar, hasta un minuto, lo que puedes hacer, es usar, Viva Video, ok, y, y cortar tu, tu, tu video, a un minuto, y luego, irte a Instagram, y Instagram, automáticamente, te lo corta, por 15 segundos, tu video, de un minuto, ok, acá yo siempre voy, y corto, y más, este, videos, que son, súper grandes, por ejemplo, este de aquí, vamos a ponerlo, es 45 segundos, entonces, tú, lo quieres cortar, le pones, en la, en la tijerita, que aparece abajo, que sale dividir, y lo divides, y listo, lo que haces es, te acuerdas, solo tienes que acordarte, en el segundo, que, que cortas, por ejemplo, acá dices, 12 segundos, ok, eliminas eso, guardas tu video, hasta el minuto, y luego, subes otra vez, lo cortas de nuevo, en el minuto, que lo cortaste, borras el primero, y guardas el segundo, y listo, así haces de dos minutos, y así, verdad, es un poco complicado, sí, pero puedes hacerlo, o sea, para que suba, directamente, a tu, a tus historias, de aquí, de, de Facebook, ok, entonces, es importante, que sepan eso, voy a seguir leyendo por aquí, dice, no vi las aplicaciones de fotos, y podías ponerlo en el chat, claro que sí, tómenle una foto de, de pantalla, una captura de pantalla, para que lo puedan tener, y puedan compartirlo en sus grupos también, que aplicación es, disculpa, andaba contestando un mensaje, es InShot, el que yo uso, el para hacer, este, las, las imágenes, de los, bueno, los textos, es este de aquí, es InShot, eso, eso es para, eh, los textos de, de TikTok, que yo siempre hago, no siempre pongo los textos, y todo eso, hay muchas, este, opciones, tienes también, este, filtros, tienes efectos, por ejemplo, sale así, mira, medio raro, medio difuminado, algo así, miren, súper chévere, vieron, o sea, tienes muchos efectos, que, que puedes usar en tus videos, o sea, para hacerlo más, este, más llamativo, súper chévere, entonces, y aquí, pues tú lo puedes poner, puedes jalarlo en todo el video, solamente en una parte, o sea, está, depende de ti, cómo quieras ponerlo, ¿me entiendes? Y en el video sale normal, ¿vieron? Entonces, ustedes pueden poner, si lo quieren en todo el video, jalan todo, siempre trabajan con las flechitas, como les digo, y listo, jalan para todo el video, mira, ahora le sale en todo el video, ok, luego le dan en el check, para que aparezcan más opciones, luego sale en el filtro, y pueden usar filtros también, por ejemplo, tienes este de aquí, ok, tienes este filtro, tienes esto, son colores, más que nada, ok, miren, salen diferentes colores, y todo eso, luego dice, ¿cómo es que se llama la aplicación? InstaShot, sí, gracias, gracias por compartir, yo uso solo de TikTok, pero quiero más divertidos, ok, ahora vamos a hablar de TikTok, les voy a enseñar, cómo pueden hacer, este, los videos, así, súper cortados, y guardarlos también, ok, por ejemplo, estos videos, vamos a ver, vamos a ver por aquí, yo tengo unos videos, por ejemplo, a videos así, ustedes pueden hacer, miren, que cambian, con el maquillaje de Farmacy, ok, pueden hacer videos así, después, también así, o sea, pueden hacer muchísimos videos, les voy a enseñar, cómo hacer estos videos, chicas, no, ese no es, ¿dónde está el otro? a ver, yo creo que es este, o sea, esos cambios, porque yo cuando, cuando vi, pues cuando empecé a ver TikTok, chicas, yo siempre miraba esos cambios, y cuando yo iba a TikTok, y ponía el play, yo veía que no, o sea, esa cosa no se paraba, yo decía, ¿y cómo se cambian esas chicas, y aparecen maquilladas, si es que, si es que, no se puede ni parar esta cosa, yo decía, o sea, se va de corrido, y no se para, entonces, como que luego, por eso es que no, no hacía TikTok desde el inicio que salió, porque yo me sentí súper frustrada, y dije, no, eso no es para mí, yo no sé, no sé usarlo, hasta que pues este mes, el mes pasado, empecé a ver videos de YouTube, aprender, y pues súper fácil, ahora nadie me para de hacer TikTok, de verdad, yo soy la loca TikTok ahora, entonces, pero es súper fácil, ¿me entienden? O sea, pueden hacerlo, mira, ya ves, o sea, cambias de posiciones, y, y todo eso, o sea, solo son cortando, ¿me entiendes? ya maquillada, miren, o sea, ustedes lo pueden, lo pueden hacer, ¿ok? Les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Dice, yo uso solo, a mí, a mi niña me tuvo que, me estuvo enseñando, y llamo TikTok, me ayuda, yo he visto que tienes un montón de, de likes y comentarios, oh my gosh, yo hubiera iniciado TikTok hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde, así que si tú no estás usando TikTok, úsalo, porque de verdad que, llega a muchas personas, mire, yo tengo hasta, 444 visas, y recién tengo una semana usando TikTok, o sea, imagínense, una semana nada más, ¿ok? Entonces, es muy importante que usen TikTok, chicos, bueno, entonces, para que tú hagas un video, ¿ok? Yo no estoy ahorita tan arreglada, pero bueno, vamos a hacer TikTok, yo estoy por aquí, ok, vamos, lo que primero tienen que hacer, es elegir un, este, un sonido, ¿ok? Vamos a ver, espérenme, vamos a ver, vamos a ver, vamos a usar este sonido, no voy a hacer eso, obviamente, ¿no? y te gusta el sonido, y quieres hacer lo que está haciendo la chica, yo no voy a hacer lo que está haciendo la chica, pero les voy a enseñar, para si ustedes quieren ver, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, así, y ustedes quieren hacer esa imagen, entonces, lo que tienen que hacer, es darle click, en esta parte de aquí, no sé si pueden ver, que sale como un circulito, con un disco, ¿verdad? entonces, ustedes tienen que darle click allí, ¿ok? le dan click allí, y les va a aparecer esta opción, usar este sonido, esto de aquí, le tienen que dar click allí, ¿ok? le dan click, usar este sonido, y le va a aparecer ya el sonido, en estas partes de aquí, déjenme enseñarles, sale girar, velocidad, belleza, en belleza, póngale todos on, ¿ok? porque todas, tienen que verse bellas, filtros, les sale tiempos, y música, ¿ok? ustedes siempre tienen que trabajar, con esta de aquí, que dice, filtros, no, diré que dice tiempos, filtros también, ¿ok? pero tiempos, chicas, tiempos, chicos y chicas, ¿ok? vamos a trabajar con eso, nunca hagan un video, como lo hacía yo, directamente apretando, este botón, ay, ¿dónde está esta cosa? espérame, es que yo puse esta cosa de foco, bolígrafo, nunca hagan, empiecen el video, con este botón de allí, que acabo de, de seleccionar, que es este, para grabar, ¿ok? con eso puedes grabar, sí, pero nunca grabes, con ese botón, ¿ok? vamos a empezar, siempre, con este botón, que dijimos, que era tiempo, ¿ok? vamos a hacer clic, en ese tiempo, ahí les va a aparecer, el sonido, que ustedes han elegido, ¿ok? ahora, ¿qué van a hacer, con este sonido? lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, uno, de lo que yo hago, es que, escucho, lo que voy a decir, porque a veces, no te lo aprendes, entonces, yo siempre hago eso, y escucho, y como que voy, moviendo la boca, hasta que me lo aprendo, ¿verdad? ahora, termina el video, y quizás no te aprendiste, lo que tenías que decir, entonces, lo que vamos a hacer, es que das clic, en la pantalla, nada más, das clic en la pantalla, y te va a aparecer lo mismo, das otra vez en tiempo, y te va a volver a decir, lo que, lo que está diciendo, la persona, o la música, o lo que sea, entonces, tú vuelves a ensayar, eso es lo que yo hago, para ensayar, ¿ok? solo doy clic a la pantalla, doy otra vez tiempo, y estoy otra vez ensayando, ¿ok? este es una, un tips, que tú puedes hacer, para ensayar, los videos, que quieres hacer, con el tiempo, puedes ensayar, porque te va a, repetir, lo que está diciendo, el video, ¿ok? ese es uno, ahora, lo que puedes hacer, también con el tiempo, es que si tú tienes, por ejemplo, un video, que el que tú quieres, aparecer solamente tú, sin maquillaje, y luego con maquillaje, con el tiempo, lo puedes hacer, ¿ok? ¿cómo lo vas a hacer? vas a agarrar el tiempo, ¿verdad? y te va a aparecer, todo el video, todo el sonido, que va a salir, en tu video, entonces, lo que vas a hacer, es, ves esta flechita, que aparece aquí, que es color rojo, si lo ven, este rojito, ok, vamos a mover, ese rojito, hasta donde ustedes, quieren que, que sea el video, para que ustedes, lo puedan cambiar, ok, entonces, por ejemplo, yo lo muevo aquí, o aquí, y pues yo voy a hacer, voy a moverme, y cosas así, ¿verdad? y hasta ahí se para, o, no, 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 espéreme, ok, yo me muevo, y luego, en esa parte, hago como que tapo la cámara, ¿verdad? Tapo la cámara, y estoy desmaquillada, supuestamente, ok, y luego, quiero que en la otra parte, del video, pues ya cuando yo, saco la, el, la mano, me va a aparecer, la cara súper maquillada, o sea, diferente, ya yo me voy, me maquillo, me cambio, o me cambio de ropa, o lo que sea, y cuando saco la mano, pues tengo que salir distinta, ¿verdad? ok, entonces, hasta ahí va a ser, hasta la mitad, donde ven ahí, el rojito, va a ser solamente, con la cara desmaquillada, entonces, lo dejas ahí, en el rojito, y le pones empezar a grabar, cuando empiezas a grabar, te sale 3, 2, 1, y luego tú empiezas, te mueves, esa parte, y luego tapas tu celular, ok, y ahí se va a parar tu video, ok, se va a parar tu video, y lo que tú le vas a dar, es en el check, que aparece aquí abajito, miren, aquí abajo, les aparece ese check, ¿vieron? ok, ustedes le tienen que dar click, en ese check, y le va a aparecer el video, que ustedes grabaron, ok, tapando el celular, listo, ahora, si ustedes quieren, si ustedes quieren cambiarse, maquillarse, cambiarse de ropa, lo que sea, pero lo van a hacer, por ejemplo, más tarde, o quieren grabar otro video, haciendo, o quieren hacer otro video, grabar otro video, haciendo este, ay, ¿qué pasó? ok, si ustedes quieren hacer otro video, igualmente, sin arreglarse, o sea, sin maquillarse, desmaquillada, porque yo hago como tres videos, de maquillada, y luego cuando me maquillo, vuelvo a hacer el video, entonces, para hacer eso, tienes que guardar este video, ok, entonces, para guardarlo, le tienes que dar en siguiente, le das en siguiente, y te van a aparecer, estas opciones, que te sale, quienes pueden ver tu video, y todo eso es para publicar, tú le das clic en borradores, y listo, te va a desaparecer el video, ahora, para que tú veas tu video, tienes que darle clic, donde dice yo, aquí, ¿vieron? dice yo, ok, le dan clic allí, y le va a aparecer, pues, su perfil, ¿verdad? y aquí les va a aparecer una opción, que dice borradores, ¿vieron? Borradores, ok, le dan clic en borradores, y les va a aparecer todos los borradores, que ustedes tengan, ok, ahora, se van en el video, que ustedes grabaron, les va a aparecer esto, para publicar, pero ustedes no lo van a publicar todavía, porque no lo han terminado de grabar, ¿verdad? porque ya se fueron a maquillarse, o quizás salieron, o lo que sea, entonces, ya se terminaron de maquillar, entonces, vienen a, van a terminar el video, le dan la opción, que le dice, atrás, aquí, ok, chicas, le dan clic allí, en la opción de atrás, y les va a aparecer su video, luego, le van a dar clic, donde dice, seguir grabando, ok, les van a dar clic, en esa opción, le dan clic allí, seguir grabando, y les va a aparecer, acá en la parte de arriba, no sé si ven, azulito, ¿verdad? y en esa parte, es todo las grabaciones, ok, entonces, lo que ustedes van a hacer, es darle clic nuevamente, en el tiempo, donde, van a trabajar siempre, con el tiempo, ok, chicos, entonces, le dan en el tiempo, y les va a salir, la mitad, el resto de la canción, ok, entonces, lo que ustedes van a hacer, es empezar a grabar, como terminaron, con la palma, entonces, dejan la palma ahí, y cuando sacan su palma, ya van a salir maquilladas, ustedes ya se mueven, se arreglan, o hablan, o lo que sea, ok, entonces, ya va a salir así, ya va a salir el video completo, ustedes poniendo la mano, sacando la mano, y van a salir desmaquilladas, y maquilladas, luego, le dan en siguiente, y ya le dan en publicar, ok, es así, como grabo yo los videos, como ustedes pueden grabar los videos, trabajen siempre con el tiempo, y van a ver que los videos, les va a salir súper excelente, chicas, ok, trabajen de esa forma, ahora, si quieren subir un video, editado, por ejemplo, como, como este, el que yo ya grabé, el que editamos con los textos, entonces, lo único que tienes que hacer, es darle clic, en esa parte que aparece aquí, verdad, allí, y les va a aparecer todos sus videos, le dan, le seleccionan, el video que quieren subir, le dan en siguiente, bueno, ahí para cualquier video que quieran subir, ok, le dan en siguiente, otra vez siguiente, y publicar, y listo, así pueden subir ya un video que tienen en su carpeta de ustedes, ok, ahora, si quieren subir varios videos, y luego subirlos por partes, pueden subir un video, por ejemplo, vamos a poner este video, ok, ya subieron su video, le dieron siguiente, y en la parte de acá arriba, y en la parte de acá arriba, pueden ustedes, aquí, quien puede ver este video, ustedes le pueden dar, en privado, cuando le dan en privado, les va a aparecer, en la parte, espérenme, les va a aparecer, en la parte de aquí, miren, ven este candadito, ok, le dan clic en ese candadito, y van a aparecer todos sus videos privados, y luego ustedes lo que hacen, lo pueden poner en público, ya pasando los días, pueden hacer muchos videos, y ya cuando pasa, en el transcurso del día, van subiendo un video, van subiendo otro, para que no lo suban todos, súper rápidos, entonces así, ya tienen material, para varios días, ok, este es un truquito chicos, espero que les esté ayudando muchísimo, Pame, muchas gracias, ya me tengo que ir, que hacer un en vivo, en TikTok, misiando el, ok, perfecto Reina, gracias por toda esta información, Pame, si está bien Reina, muchas gracias hermosa, tengo que ir, bendiciones, si, ok, ya, igual yo ya terminaba con esto, mi bebé también, ya tiene que descansar, y bueno chicos, espero que realmente, les haya ayudado, esas son las aplicaciones, que yo uso, lo de TikTok, igualmente, es así como yo manejo, si todavía no estás usando, esa aplicación, de verdad, ya tienes que empezar, a usarlo, para que pues, puedas tener, no solamente, prospectos, en Facebook, o Instagram, sino que tengas, una herramienta más, de donde puedas conseguir, personas para tu negocio, ok, así que, espero que les haya ayudado, la información, mañana, ya saben, mañana, tenemos, el entrenamiento, para México, espero que tengan, muchos prospectos, de verdad, que va a estar, súper bueno, y pues, eso les va a ayudar, muchísimo, para sus negocios, y para las personas, que van a ingresar, en su negocio, también, ok, así que, es muy importante, que estén allí, todos, quiero verlos a todos, bueno, ahora sí, me despido, les mando un fuerte, beso, abrazo, para todos, que Dios me los bendiga, y nos vemos mañana, en el entrenamiento, de México, bye chicos, gracias, por estar aquí, en el video, bye, siquiera la Sonia, manda su hambre, eso, y nos vemos,